miércoles casi tumbo todo como anocheció la gente mas preciosa de este planeta poner esto aca poner esto aca vamos a jugar una invasión vamos a jugar una invasión y vamos a ver los snipers es que esta esta personalizada esta mala este sniper pero se bloquea cuando no se ni idea no hay dia chasos como estan? como anochecieron pues? Lucas un abrazo parcero Luis Miguel pasale mi hermano como va? anochecieron pues hey gracias a las 10 personas que han dejado el botoncito de like ya pudieron jugar la beta por fin no la han podido jugar o que? bueno les cuento que hoy en la tarde lo estuve jugando un rato bueno en directo cuando estabamos en directo y parcero no sigo enamorado del juego ya lo estoy jugando en PC Lucas ya salio la beta pero para PC y lo estoy jugando y se siente super bien ¿como la quieres? mierda mierda siiii yo don david se siente melo se siente muy bien mueve invasión eliminemos todas las amenazas del area nos estan dominando nos estan dominando te la cargamos yo saco una escalera chico rayas que va a vencer rara venga murin 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 username se llama invasión duero es un juego de juego como hay que invadir así va a ser más o menos estos son los que hay que matar estos han ido a esto hay que matar a estos manes e invadir por acá al parecer no hay mucho no hay muchas personas por ahí pero bueno es heavy vamos allá uy parque hay gente arriba y eso me preocupa eso me preocupa bastante mira que montón el enemigo lleva la ventaja a contra sangre en línea atentos UAV retirándose de la es que tienen dos allá no sé si avanzar ni siquiera porque está heavy está heavy está heavy está heavy es que no puedo usar el examen es que no puedo usar el examen esta que sale ya para móvil no sé cuándo sale para móvil muchachos ustedes saben yo no tengo ni idea mene gracias a las 36 personas que han reventado el botón de like un abrazo a Ryan ¿vieron qué? si se ve bueno Rey Bruno un abrazo no se habla uy que mundo de campero esos panas es puro hijo de eso grande tengo un man acá es que es que no toda la vida fue no estoy viviendo no estoy viviendo los manes toca ir muy lejos a por ellos es como que todos están allá ¿me entiendes? hay un amigo también eso está festeado la precompra la precompra no o sea tiene que precomprar para que puedas jugarlo ¿qué quiere decir precomprar? comprar el juego que va a salir dentro de nada eso es lo que tiene que hay que hacer güey esos manes están arriba no sé güey yo llegué aliado ahora se a donde aliaste yo ese man es parcero mío ¿era colaborador o qué? arriba sí lo que no sé es cómo montarlo no es que salen los techos todos parce imposible men Santiago mira que se dice men no no he vuelto a empezar pero ella sí es hacerlo bueno si ahora que de pronto me queda más tiempo parce arranco con todo que se vienen unos cambios parce ese guardia está ahí con papel ¿cuánto viene a acercar? y pailas ¿cuánta gente hay acá? eso es que le ah bueno ahorita nos metemos al agua por si quieren verme eh gracias a todos los que están dando el botoncito de la de cariño salen o no salen 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 la bebé silencio 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 si tratan de desbloquear ahora si el el 15 b4 eh full 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 a ver que tal esta parte es muy mayor como esto a veces Ojo ahí ese carrito de mierda De la que me acabo de salvar Es que otro man está arriba O la de ahí Como me suba este perro O la de eso va a ser man de arriba Hijo de madre Justo que me volteo Cancel el live Estefan Pues me imagino que si hay que activarlo Igual como O sea desactivar algunas cositas Que te permita hacerlo Pero yo vengo ahí no Que si me... Este perro que venga Este perro que venga Que yo no puedo ir a esta parte del mapa Por este lado Quiero que no sea ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Alevió! ¡Alevió! ¡Voy a ver! A ver, les digo que los peimos de aquí para acá Que rico Se me encuentro en muy más bueno Eso sí es, no sé si sea De esos bots, no hay uno de esos bots Quiero YB Solicitando reconocimiento aéreo arriba Ahí ves que sí son bots Los que salen grandes en el mapa Son bolsillos como este ¿Dónde te compras, ya, amor? Let's go, man Buenas noches, Evin, parcero ¿Cómo va vos? Bien o qué ¿Cómo va, muchachos? ¿Por qué, Santiago? Contame, que gracias por ver Buena vuelta, hermano Carola, en el servillete Dice uni, vieron que uni ¿Cuántas kills, parcero? Acá no sé cuántas kills ¿Qué hacen? La M4 La M4 yo creo que la subimos bastante Bueno, ahí se ve el liste ¿Cómo te... cómo vas? ¿Cómo bailas? ¿Por qué se ve tan mal en el juego? ¿Se ve mal, Daniel? ¿Cómo mal, mi hermanazo? Se ve... ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve el juego? Yo creo que me voy a devolver nada, miren Esto va a estar como un fail Sí Oye, gracias a todos los candidatos botoncito de like, vamos, pruebas ¿100 de éxito o qué? Imposible ¿Qué dice, Juan Pablo? ¿Qué se dice, mi hermano? ¿Todo bien? ¿Qué actualización sería, mami? ¿Qué actualización harían? Bueno, maestro es perro Yo de perros tengo un amor Súper bien, la aplicación acaba de funcionar Parce Pero yo les digo que papecé a veces es tan belle Porque... Empecé siempre donde hay más errores, men Hay más errores Deja de funcionar el juego Te cierra, te saca, te tan... Mira que, por ejemplo, en Xbox Eh, dices que en Xbox Cuando lo jugué en el Play Pasó muy pocas veces, loco Muy pocas veces Oye, ¿cómo vieron ustedes el juego? ¿Bien? ¿O se vía mal? Ya me metió la duda, Daniel ¿Qué se fue, Juan Pablo? ¿Ese de José Carrasco bien o bien? Pa, 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 pa ¿La partida se vio bien, muchacho? ¿Se vio fluido? ¿O se vio lagueada la partida? Alguien que me diga Ay, mira, quién sabe cuántos sacó, parce, porque mira eso Como que desconectaba de todo el mundo Daniel Hernández dice que se veía mal ¿En serio? ¿Se veía mal el juego? No, qué raro, ¿por qué? 850 días o cerramos, uish Eversky dice que se veía pegado al juego, como lagueado Pues no sé La verdad, ¿de qué está hablando el parcero? Es eso y si a todo le está pasando pa' mirar y revisar la captura ahora O el directo o algo y volvemos Claro Que hasta el momento no me muestra Que tengamos errores o algo así No, pero yo voy a volver Nada en este cuarto pa' No sé No sé ¿Tú lo veías bien, yace? ¿Roberá eso acercido? ¿G blasphario? Pues como Daniel Hernández, también dijo que se veía a pavilar Dimauro Parcer, gracias por las compartidas Johnny Alejandro, gracias Freddy Méndez, muchas gracias por las compartidas Freddy, 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 Freddy Nailo, Nailo, gracias por las compartidas John Barragán Daniel Mía, perfecto, excelente Nice Este fue el Pisa de Sobcker, ¿estó bien? No te gusta la animación de muerte Uy, que quiere pues Oscar, papi Un tapete rojo, pues Una albombra roja, o qué visajoso El visaje, hermano ¿Quién se metió? ¿Alguien se metió? ¿No pensé que era? Dos parcero, no sé si alguien más va a jugar de los De Bueno, es que normalmente jugamos Vamos a ver qué pasa En el TV de la sala, wey, wey Nos cerramos, un abrazo de papá, lo tendré en cuenta para no ser grosero Todo bien, disculpen ahí por comer Creo que también estén comiendo No, ya que me lo creo no Oh, oh, oh Oh, jesus Oh, oh I don't know what the fuck we're in What Alright, I can, I can hear you Me he encargado mientras me termino de comer esto muchachos Y no lo he capaz de concentrarme en la guardia Invasión Aseguremos el área, eliminemos las amenazas Muy bueno Alguien me está disparando, no Estuve en mis años por alterrogarme, pero Toca para poder empezar la partida Calma No os estreséis Tened calma La vida es para los tranqui... Ah Vida, a favor No, 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 no Pararam, pararam Baneado Expulsado Bueno muchachos ¿Qué modo de juego quieren que juegue? Rehen, invasión Knockout, tercera persona Bueno, hicimos una partida buena de tercera persona ¿Cuántas? Casi 40 killsitas Esto decente Pararam A ver Partida rápida, vamos a ver qué nos pone Proverazo cargadas por las compartidas Omey, José Rodríguez Muchas gracias papá por compartir Juan Pablo dice El juego es muy bueno Lástima del pin de 100 en todas las partidas Y el resto con 20, 30 de pin Juan Pablo, ¿sabes qué? Si me... Uf, ahora nos pegaron a destrozadas O sea, me tocó más de una vez Juan Pablo Con... Gente con 7 de pin 6, 7 de pin Loco O sea, increíble Increíble O sea, tú no tienes tiempo Tú no tienes tiempo de reaccionar Y si la persona es Relativamente buena Papi Estás muerto O sea, jodido O es que 7 de pin 7 de pin es 7 de pin es heavy, man Eso se debe sentir muy rico, man Eso se debe sentir bello No, ¿qué dicen ustedes? Yo ya 40 Vas bien, Luigi Acá no Acá no vas bien, man A ver En el de otro equipo Tengo uno con 19 23 45 43 49 Yo tengo supuestamente 50 Comienza Vamos a ver Cayó así Cayó así ¿Qué, par? Captura y defiende los... Su dominio, parce Ay, no Nadie se fue para... Parce Mira, nadie se fue a capturar Ah, no Ya veo el equipo que me tocó Una porquería de equipo, man Mira, yo ya no me lo voy a tomar Papi, que usted dice Debo jugar eso No, pues, acá Eso Listo Sniper, yo no me la sé Ah, no, papi Estamos un juego de llorar Ah, es que... UAB hostile en el área Tengo una caspa de equipo, man Voy a... Me voy a dedicar a matar muy bien En esta partida Estos manes no... No van a tomar posiciones Estoy seguro Hay un sniper papi allá al fondo Va, sí van a subir acá Uy, baby ¿Ese man qué? Hace más Parce, ese man Ese man yo no lo alcancé ni a ver Loco Voy a poner el registro Asegurando objetivo, bravo Está tomando bravo, bien Buena iniciativa Asegurando bravo Bravo, asegurado Estamos tomando charly El enemigo está tomando bravo Asegurando objetivo charly El objetivo bravo está en peligro Recuperalo Controlamos charly Nuevo cargador Sangre fría, en línea UAB, enemigo arriba Enemigo asegurando alfa Me acerco por detrás Es que no sé por dónde pueden salir Después de salir esos manes Me tiró un pepazo al pantal ¿Está cerca? No, se ve mal No, no Como No 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 ¡P!" Vamos a pasar todo el tiempo ahí ¿Se oye? ¿Rezo tu voz, compra? ¿Cómo estás a los...? ¿Qué? ¿Se oye, Rez? ¿Se escucha bien? Le salió el punto azul de mis compañeros De encima del cuerpo de este parcero Un management ¿Estracharse para el cuerpo de mi cobrero? ¿Tienes un hito? ¡Comparida! ¡Uy no! ¡¿Unbrancé con la pelotera? ¡Señor! Pero tenían a evalador Ahí van a estar cambiados todo el tiempo No sé dónde está el pinche sniper ¿Y la cagué? ¿La Vector? ¿Da duro? Se llama Call of Duty, es Call of Duty Modern Warfare 2, es nuevo Pensé que estaba atrás, men, escuché No sé de qué ron venía 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 El Snagy, pero bueno Súlete, súlete Es obvio, men, ese lugar de acá arriba siempre lo campean horrible, men Pero horrible no es su palabra ¿Por qué? ¿Por aquí juega, eres locas, papi? Siento que a veces les toca quedar tanta bala, hermano No sé de qué ron venía No sé de qué ron venía No, no sé de qué ron venía No, está llegando como duro Ya llueve por acá Uy, uy, porque medio bala hace muy... Cambiando cargadores Asegurando a Charlie ¿Por qué me llevas la espalda de Charlie? ¡Venga! ¡Hugo! ¡Ya escucha! ¡Aerovisaje! Ok, venidme ¡Cala loca! ¡Pase campero! Este muchacho yo le voy a ver yo mismo, tío ¡Macho! ¿Se escucha de ahí, Hugo? ¡Hugo! ¿Se escucha de ahí, Hugo? ¿Ugo me escucha? Apenas te escucho ahora, dime ¡Ey! ¡No, Godoy! ¿Qué se dice? ¡No es! ¡Un abrazo! ¡Bienvenido! ¡No sé qué! ¡Esa! ¡Epa a tu eres, ne! ¡Esa la vía, no! ¡Nunca veo de nadie, pero ahí! ¡Oye! ¿Y? ¿Buena? ¿Buena aparición? ¿Va a entrar o qué? ¡Digi, dame un segundo! ¡Dame un segundo! Yo estoy en partida, papi Cuando... ¡U, A, B, enemigo! ...te rey y me avisan ¡Ah, B, yo! ¡No estoy empezando! ¿Cómo? ¡No estoy empezando! ¿Va? ¡Enemigo tomando alfa! ¡Los objetivos asegurados! ¡El objetivo alfa está en peligro! ¡Recupéralo! ¡Aaah! ¡La actualización requiere de este! ¡Eso viene para esta versión también! ¡No sé, madre! ¡Para que vean! ¡Para que vean, niño! ¡Uy! ¡Para ya lo mató! ¡Asegurando Bravo! ¡Mando de error! Por acá sale el sniper de guía ¡No! ¡No healedos! ¡O! ¡El enemigo controla los objetivos! ¡Ataca a esas posiciones! ¿Puedan directamente? ¡Sí, yo ya pezé! ¡No, no! ¡No! ¡No! El enemigo está tomando Charlie Asegurando objetivo Bravo Lo escucho super lejos a los dos A Hugo llamelo Pero a veces se lo escuchó papi en el cielo Ah no Hey gracias a todos los que han dejado el botoncito de like Un abrazo a TXC dice Joshua Un abrazo parcero Freddy Méndez gracias por las compartidas Vamos a darle vamos a darle muchachos bienvenidos Pásenle No he cambiado nada Pásenle No sé de pronto estás lejos del micro No Lo tengo a 20 centímetros ¿Cómo? ¿Cuánto? Mauricio que dice A uno a donde le llega el código para ver la meta David Parce Creo que al correo Estoy ready con la mayera Ya está ready Ya te invito ¿Vas a ir a jugar o qué? ¿Qué modo se puede jugar? Yo quiero jugar un... Bala, bala, bala ¿Bala? ¿Bala? ¿Bala ahora? ¿Cómo estamos jugando? ¿Cómo estamos jugando? De todos, estamos jugando de todos ¿Colocamos de Warfare 2 de... de que juego? Sí No me invité todavía porque yo fui en la historia ¿Yo invité de fuego o no? ¿A quién invité? Sí, ya, 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 ya estoy ya ¿No tienes código de... No, Antonio, mi hermano No, no estoy contigo, no sé, no me... Me dice, es que eliminar amigo, denunciar, bloquear Unirse a partida ¿Víjame otra vez? O sea, yo me lo he dicho ni irme, pero no se unió Está... Tengo que esperar para que se... Dale, dale ¿Pero qué... qué iven es este juego de PC a consola? ¿Cómo? Es que se siente mucho la iven es que yo... Yo siento lo mismo, la verdad, parque Dijo, papi, a nivel gráfico Sí, la misma cosa No, yo veo caer la misma mierda, güey, ahora lo ve Pues yo lo puse en rendimiento, la verdad No sé si vos lo pusiste en calidad, pero yo lo puse fue en rendimiento No, yo lo tengo normal como yo la trae este video Es determinado A mí me corre a 120 Ahora sí estoy contigo Yo lo veo muy parecido, la verdad, al Play 5 No, yo no lo... Freddy, gracias por las compartidas, eh Gracias a todos los que están dejando el botoncito de like, un abrazote Hola, Joshua O sea, en Play 5 se siente bien Y se ve bien, pero en PC se siente la diferencia Se siente en Play 5, la verdad, no me quejo, hombre, se sentía demasiado fluido, no molestaba por nada No, papá, te estoy diciendo, papá, te estoy diciendo, o sea, en Play 5 no va mal, ni se ve mal, ni se siente mal Pero yo lo juego, pero en mi caso lo juego en PC y lo siento muy diferente La Play 5 va bien, espérame Ah, eso fue tiempo Samuel, ¿qué se dice, parcero bien o qué? Ustedes lo ven diferente, muchachos, cuando lo transmití en PlayStation 5, yo la verdad lo veo muy igual ¿Cómo, cómo? Ese mapa nuevo que es como en el desierto Ajá Parece un Battlefield huevón, se ve hermosísimo No, como un Battlefield no se ve Por ejemplo, este Battlefield, en estos días que jugué el 2042, parcero, eso sí se ve muy melo, men Muy, muy melo ¿Qué es? Pues yo sí lo hago muy parecido en el, como, no sé, como, como que... Yo sabía otra forma de hacer el cancel slide, además se active la animación es más rápida ¿Y cómo es Jorge? Me dice Jeffrey, un abrazo, ¿cómo vas? Carlos Lain, Samuel, bienvenidos Ah, esto como que cambian los... Eso solamente tiene invasión, knockout y rescate de prisioneros Sí No, y no, también tiene... Team Deathmatch Tiene dominio Yo no los veo Yo no los veo Dale Dale en jugar beta, no le des en los primeros de ahí arriba, sino abajo dice como jugar o algo así Y ahí te salen todos los modos Sí, 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 ya lo expliqué Oye, oye, muchas gracias, estamos ganando los 200 likes, muchachos, y muchas gracias por el apoyo, se les quiere, men Muchísimas gracias, muchachos, les agradece Quita Pa, pa, rampa Amigos, amigos, ven los objetivos y protégenlos ¿Cómo? Asegurando alfa Cambiando cargadores El enemigo está asegurando bravo Y ya en fe Segurando bravo El enemigo está asegurando bravo Y como han visto luego Si lo están viendo mal o no No Bueno, lo menos que cuando lo bugeé con play La verdad No mucho Estamos sumando bravo Juego por si quieres La delantera es nuestra Bueno, bueno, bueno No es el del compi Oh, que buena Oche, gran enemigo Tercera persona Dale, ahora nos comprobamos un ras en tercera Que heavy, man Que heavy, man Y atrás Y por algún lado Llegamos Adiós No te 1 Concuentemente 6 No yo Si Tu No 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 Aquí Aquí No Aquí Caja Y Ah No Cuando Aquí Solicitando reconocimiento aéreo arriba Recibido, hubo AD en línea y el enemigo tomó Bravo Sangre fría en línea Que perro, man Ah, die sniper El enemigo está asegurando Charlie No hay puntos siquiera Ah, los compañeros me van a estar mankeando en vez de ir a buscar puntos No, de killer, de punto A lo que se les metió si habían como tres amigos ahí, pana No jodas Ah, hay que recuperar, bien Charlie, parce Bravo, asegurado El enemigo está asegurando Bravo Está con Bravo, va No No, maybe, campeando el glitch de la esquina del enemigo Mirándome hacia el frente Esa van a escalar Posición marcada, ¡entiendo! ¡No te has olvidado! ¡Fue por gambero! ¡Rata inmunda! ¡Para tu gana! ¡Solicito reconocimiento aéreo! ¡Copiado! ¡Un avento! ¡Cocimiento en línea! ¡Para tu gana! ¡Campiado! ¡Es una rata! ¡Es el que esta hace rato campeando! ¡Recargando! Yo creo que no tengo desbloqueado nada Miro de cual es la capa El enemigo tiene dos objetivos Perdimos todos los objetivos Tenemos que reverter asegurando objetivo Charlie ¡Copiado! ¡Somos Chargador! ¡Justo detrás de ti! ¿Dónde? ¡Ven! ¡Atrás! ¡En serio! ¡No! ¡No me faltan dos para el helicóptero! ¡No! ¡Ahhh! ¡Que rabia! ¡Llevar la ahí! El enemigo está ganando terreno, que retrocedan Ya seamos panes que salieron por acá ¡Ey! ¡Tomo Charly! ¡Tomo Charly! ¡Tomo Charly! ¡Facitando reconocimiento aéreo arriba! ¡Recibido! ¡UAB estamos perdiendo alfa! ¡Justo detrás de ti! ¡Objetivo Charly asegurado! ¡Joder! ¡Ah! ¡Qué armada esa! Yo dije no, pero mato a los soldados tíos ¡El enemigo está tomando alfa! ¡Atentos! ¡UAB retirándose de la zona! ¡Estás cambiando! ¡Estás cambiando! ¡No! ¡Qué arma es ese ese! ¡No tenía nada de balas ya! ¡Ya! ¡Ya le estaban a mierda! ¡Posición marcada! ¡Arriba! ¡Ya aquí! ¡Oye! ¡Dodis que 30! ¡15! ¡Qué momento! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡El sniper es muy campero! ¡Vamos! 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 ¡Vieron como 4 ahí! ¡Ven! ¡Uno! ¡Hasta lo trocuto! ¡Vamos! ¡Ven! Están ahí todos 4 papi, no los vamos a pegar nada Se quedaron ahí, campeando ¿Dónde? ¿Dónde? Campero Tomamos el pin de ese man Mira, mira el nombre y mete el tap Objetivo alfa asegurado El enemigo está asegurando un bravo Creo que puede venir más gente por el otro lado Puedo entender a la persona, toca buscar ese modo ¿De dónde te dan uno? De atrás Puedes venir más de ayer No hay gente ahí o no? No sé No me a heredir la vuelta No perder, no habré mucho El enemigo tiene ¡No es el enemigo! ¡Lo de la enlazada! ¡No es igual! ¡No es igual, no es igual o no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No... Si protegemos ¿Ves? ¡Viene, viene! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene otro ahí mismo! ¡Ay no! Me llevo todo por la espalda ¡Loco! No puede ser ¡No! 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 no hay nada que hacer por eso no hay nada que hacer por eso no sé si hay trabajo hay una camisa y una capa de mira ahí es el de laño se nos van a ganar por nada de puntos entonces me... no diem tomas un carro venga un carro venga Papi me mataron nooo había minas había minas ven ahí sí papi había una mina de defención el enemigo está asegurando bueno, vamos a Charlie si no salaba voy a matar Charlie 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 Tomamos la delantera Yo creo que podemos ¡Un punto, un punto! No, no, hombre Yo, 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 yo Yo voy a ir a la escuela, contámoslo todo GG, man Me gusta suena las armas, suena bacano Yes, caray, papá Ah, no me mostraron A otra skill, ah, man Que caspa Jue hasta acá 40 41 kills, man Oh, my God, baby Nice GG Oye, gracias a las 222 Un abrazo, Santiago Y si me gusta el sonido de las armas, suena bacano Sí, men, Sebastián, un abrazo ¿Por qué haces en tercera persona? Esto es lo bien Yo ya los configure bien Marroquín, gracias por compartir Carolina, gracias Hey, José Ramos GG Hey, gracias a todos los que han dado el botón de like Vámonos La marca, verdad, me dijeron que probara ¿Cuál? La marca, me dijeron que la probara ¿La qué? La marca Es que es a la marca Yo no la he visto La otra, la marca 74 La marca 1 La marca 1 Y... En ese juego Le voy a editar más Madre Quieres que matemos rehenes Ahora más tarde Perdón Lo de los rehenes Estoy en un tronco Trazas, tu misión es de todos los objetivos Ah, Banzai no ha dicho nada Parce, él no me dijo nada No me manda invitación, yo le quiero Me mandan invitación Bien, me da Capito cargador No le mandan a mi, no basta No, pues si quiere, hágale Sí, que yo estoy jugando acá También otros modos Estoy mostrando la gente atrás Ya está el de invasión, Manzai Ahí. Perdimos la delantera Perdimos la delantera Es que hay que salir Salta Perdimos la delantera Ahí vive Se presentando reconocimiento aéreo Copiado UAB en posición 2 Puedo aguantarlos Aquí está uno Y esto Y estos cargadores Viene otro Joder El otro me mató Atentos UAB retirándose De la zona UAB aliado en línea Línea de un ataque Viene otro Viene otro Ui, el sniper ahí es que Está roto El rompero Que boludo la cabaja que está allá atrás todavía Uaaaay No me dio tiempo con esto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Están por este lado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡UAB de respuesta enemigo arriba! ¡Suscríbete! 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 ¿Tú me juegas? ¡No, no! ¡No hay dinero! ¡¿Cómo hay dinero?! ¡Oh, 500 de diáltle! ¡Suscríbete! ¡¿Cómo, cómo, cómo?! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¿Qué? 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 Recién puedo ver un poco el stream al final todo se puso muy... ¿Qué? 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 Recién puedo ver un poco el stream al final todo se puso muy heavy por aquí. ¡Sí, Elian! Uy, pase. ¿Cómo vas? ¿Cómo va la vuelta, men? ¿Te apoyaré cambiando cargadores? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás todo menos? ¿Cómo vas? ¿Estás mejor? ¡Oh! ¡Mala vuelta, mi hermano! Creo que hay un man esperado Bueno, es que... ¡Hey! ¡Muchas gracias, Funes! Para esas... Para esas 500 estrellas, espero que puedan de maravilla, mi hermano Lo siento, lo han estacionado Perro campero Bueno, muchísimas gracias por eso por las 500 ¡Hey, Cristobal! ¡Gracias por las 35, men! ¡Cuéntame, cuéntame! Me regalaron estrella y yo te doy a ti ¡Hey, Cristobal! ¿Todo bien, parcero? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ya tienen la... 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 ¡Ya tienen la macrito! ¡Ya, pa! ¡No! ¡Me salieron dos lados! ¿Qué pasa, hombre? UAB en posición ¡Hasta la próxima! Cuidado con los muertos, hombre Aquí, voy a quedarme aquí ¿Espera que alguien pase? Y listo ¡Ay! ¡Salió otro más! ¡Lleva a arrochar! ¡Qué mentira! ¡Lleva a arrochar! ¡5 parís que! ¡Ay! ¡Que me lo llevo! ¡No! ¡Ay! ¡Yo he estado! ¡Pero seguro que era un D-Toy, man! ¡Qué gracia de jugar así! ¡Sin duda! ¡Pues qué te digo! ¡Perdí a la mayoría de mi equipo! ¡Así que ahí vamos tratando de verlo! ¡Uy! ¡Ellian! ¿Cómo así, mi hermano? ¡Venga, parce! ¡Hasta cuándo no estar allá! ¡Cómo hace la vuelta! ¡Ok! ¡Cómo es todo, man! ¡Muchísimas gracias por todo el apoyo, hermano! ¡Muchas, muchas gracias, papá, por las otras 500 estrellazas, mi hermanazo! ¡Te agradezco un montón, mi hermano! ¡Gracias por acordarte, man! ¡Y pasar por acá! ¡17, 16, man! ¡Tan buenas las partidas! ¡Hola, Rubén! ¿Vieron qué? ¡Bien, Wailer! ¿Y tú qué, parcero? ¡Edwin, un abrazo! ¡Os cerramos! ¡Vamos a invitar, Banzai! ¡Vamos a invitar, Banzai! ¡Banzai, entale, pues! ¡Ahora que tengo tu atención! ¡Santiago, gracias por las 30, man! ¡Ellian! ¡Ellian, muchas gracias! ¡Santiago, gracias por las 30! ¡Una razza a todos, man! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Santiago, gracias por las 30! ¡Si fueron miles estrellas de Ellian, man! ¡30 de Santiago! ¿Por qué? ¿What the fuck? ¿Por qué no suena? ¡Eh, Rubén, un abrazote, parcero! ¡Saludos! ¿Puedes explicarnos qué va a pasar con Warzone y Call of Duty 2? ¿Será entonces necesario comprar este juego para la próxima temporada? ¡Rubén, lo que pasa! ¡Ah, este Rubén, la Zocas ya vio con las falsas! ¡Eh, Rubén, lo que va a pasar, mi hermano, es que... A ver, el juego... Este es... A ver, este juego es como Vanguard en este momento. Tú sabes que Vanguard va a parte de Warzone, pero tú puedes subir las armas en Vanguard para jugar a ese Warzone, ¿cierto? Pero obviamente puede jugar el nuevo Warzone sin necesidad de tener este juego. ¿Me entiendes? ¿Está ahí? ¡Claro, es cierto! ¡Sin problema! Se supone que va a ser Warzone 2.0 y va a ser... Y se supone que Caldera, que es el Warzone del momento, va a seguir, creo. Jess, también te pasas para la monada. ¿Por qué? ¿Qué más, Javier? Pero sí, creo que sí. Creo que sí, men. Ya a principio de mes. Dominio. Hay que ir a la de tercera persona, muchachos. Ahorita ponemos la de tercera... La de tercera persona. Espera con ustedes. Por ahí vi la gente. La gente que... Es que quejándose de la... Eh, con la movilidad de... De Warzone 2.0 y de... No, hombre, no, está malo. O sea, está dándole... Si quiere realmente un baterrón y al mazo, a ver, nada más. No, hasta quitarle tantas rapidez, chaval. Pues si es así, está... Nice. ¿Para qué más? El enemigo asegura Bravo. ¿Para qué vamos? Uy, papi, no están asegurando Bravo. No, no están asegurando. Sabía que me iba a salir alguien por ahí una corriente. Asegurando Bravo. Todo apoyo, todo apoyo. Nito apoyo. Oye, Elian, papi. Yo creo que nos mudamos de acá. No creo que nos vamos para... Creo que nos vamos a ir para Twitch, men, por si... Podemos, podemos, que no nos quiten bravos, que no nos quiten bravos Por si el brando viene por acá y no me quiten bravos Estamos en Twitch dándole, mi hermanazo Yo salgo en Twitch igual, como un día... Tres corrienteados, tres corrienteados ¿Vas allá? ¿Qué? ¿Ya estás listo? ¿Aló? ¡Aplausos! ¡Está silenciado! ¡Oh, mira! ¡Es muy buena! 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 ¡Aligurando objetivo Bravo! ¡Oh, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Solicitando reconocimiento aéreo! ¡Copiado! ¡UAB en posición! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Puedo ir hasta allá? ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡El enemigo toma Bravo! ¡El enemigo toma Bravo! ¡Al lado! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Que me lleva a los dos! ¡Si hubiera tenido un subfusil! ¡Va con toda! ¡Ey! ¡Muchas gracias a todos por el apoyo, muchachos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Fuerza, parcero! ¡Ánimo! ¡Un abrazote! ¡Muchas gracias siempre por todo ese apoyo! ¡Oh! ¡El Pappin! ¡Bravo! ¡Están cambiando la caja a la entrada del... ¡Con la espalda! ¿De dónde saliste, men? ¡Vamos a tomar Charlie! ¡La próxima partida! ¡A la próxima! ¡A la próxima! ¡Ah! ¡Ya puedo! ¡Ah! ¡Yo tengo bombardero! ¡Hay dos ahí! ¿Qué vas ahí? ¿Qué dices? ¿Novirás? El enemigo capturó dos objetivos. ¡Avanta! ¡El enemigoалы muy bad. ¡No está muy bueno, Pero es que están bien camperos de mierda Toda la entrada, aparte todo el tiempo Todos ahí, como unas locas Agachados esperando Asegurando a Charlie No, no, por ese lado Sigue, sigue Acerca Te dejamos un choc de nuestro objetivo Mantengamos, el enemigo tomó alta Y ese perro cuando pin tiene Papi que la entrada como que Dios mío bendito Oh, Papi, ha sido un momento Pensaba que el otro 0 de entrada El enemigo está salvado. Tomaremos salvador. UAB enemigo activo. ¿Dónde está? Ah, porque está yendo papi. Se corta la lobby. ¿Dónde está yendo un icono? No, 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 no. No, 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 no. El enemigo está ganando cadenas que retrocedan. Ay, una escopeta para que ahí se impos... El enemigo tiene dos objetivos. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a perder Charlie. El enemigo tiene dos objetivos. Aseguramos estas posiciones. Asegurando alfa. Cargando. 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 Se aproxima Vitor Hostil. Vitor Hostil. Este perro campero de los Akoa. Cargando objetivo bravo. Un A-B. Un A-B. Un A-B enemigo arriba. Con ciertos cargadores. Va a estar aquí. Ese Vitor. Cargando. En el enemigo to de la sube. Un A-B. Un B-A. Un A-B. otro A-B. Un 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 A-B. hoy sacaron me lo hizo muy hola que es el hijo de menos madre No va loco, ese man está cambiando la esquina, sale y entra ya, sale y entra. No, 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 no. ¡Cambiando los navegadores! Objetivo Alfa perdido, recuperémoslo ¡Rencargando! ¡Hola! ¿Hola? ¿Hola amigo? ¿Está bien o qué? ¿Está bien? ¡Vamos a perder Charlie! ¡Arces, yo no sé por qué! ¡Rencargando! Yo veis que va a matar a los team más bien ¡No! ¡No! Si, lo que más llegaron el punto era los dos ¡El enemigo tiene dos compañeros! ¡Está bien, espero! ¡Asegurando Bravo! ¡Controlamos Bravo! ¡Es uno de los trailers que yo lo actualicé! ¡Solicitando reconocimiento aéreo! ¡Gropeado! ¡Ya ve en posición! ¡Misil de Cosario! Me salió un error en pantalla ahí, me sacó ¿Te sacó? Me sacó, me mató Que error de lío, no sé qué cosa y me mató ¡No jodas! ¡El enemigo es de Charlie! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Misión fallida! ¡De vuelta a la base! ¡Misión fallida! ¡De vuelta a la base! ¡De vuelta a la base! ¡Jajaja! ¡Ivan Sosa! Gracias por compartir, Brian, gracias por compartir Munes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uahi! ¡Es el camino当然!!! Pero chiquitita ¡AAAA. ¡Uahi! Oye, ¡oye! Elian, que me dijo en el ultimo genres Rv290 ¿Cómo les ha ido? Ya está entrando Ya, ya Uy, si ya Uy se entró Ya Aló Ya está entrando, sino que me dijo que la actualización era abierta Se me creació el huevo, creo ¿A ti? Si Estoy ahí, eh Estacionar grupo, ¿cómo es? Aceptar Aceptar y ustedes ya andan usando las armas que ustedes crean o yo casi todo el tiempo juego con una ahí que está ya predeterminada pero ahorita me puse a subirla la m4 y ya la tengo casi mela yo tengo nivel 19 pero esa vaina no ha dado casi nada vamos a jugar rehenes ahora que esta el equipo o que? dice mansen no, este modo a mi no me gusta que pereza vamos a jugar rehenes o que? no parte este juego no me gusta parce invítame ahí invítame como 20 veces no me llega les invito o que? invítame, ah que no ustedes se ve si yo no tengo buenas pases pero esa interfaz si me pare raro para invitar a la gente me gusta mas la listica no? pases ahí a ver, invitar al grupo invítame pues buen game man, invitar al grupo vale porque me nos saco buenísimo, porque a mi se me cerro el juego si me ayudas con una? claro leo cuéntame ya estan todos falta uno no? pues yo estoy creo a ver si se creció el juego a ver entonces espérame Andres andoval andres andoval andres andoval si tengo ram de 4 y le quiero sumar una igual de 8 funciona bien? mmmm si tiene una de 4 debes comprarle otra de 4 man porque es que los módulos siempre tienen que ir digamos 4-4 o 8-8 o 16-16 y asi bien entretenido estas modalidades de juego sigan por favor me encanta esto vete me voy a dar el permiso a para que se pueda unir al grupo sin tener que arrastrarla ah si pero arrastrala y ahorita se lo doy esta en la FK ahora mismo ayer ah pasalo pasalo no ahorita mismo ella no va a jugar pero para cuando? ah espere yo le doy ahorita el permiso va gracias poder pues si los módulos funcionan bien es asi 4-4 8-8 12-16 yo le di rol de administrador como todo ah gracias dale que se pase ya estas manza dale que se intente pasar sin de una leo la buena dale dale para hacer la prueba yo la pase de a otro canal para que se intente a ver si le funcione ya te conectaste ya no te uniste si yo me estoy uniendo que jugamos? jugamos rehen o que jugamos? lo que quieras el que sea pa el que sea pero el es rapido no pues no es que Bancen no sonido ah Bancen no sonido y se me crasho luego cuando me invitó oye muchachos gracias a las 282 por no me has que reventar el botoncito de like un abrazote babies buenidos a una y se quedo cargando estadísticas de jugador y te bañan acciones de jugador eliminar amigo mejorar amigo de ida real para que le voy a dar acceso a avance hay que ver como me llamo yo realmente hey Yacid Camargo gracias por compartir hey Bryan gracias por todo por compartir hey Funes muchísimas gracias a lo viendo no se si todavía estas por ahí pero muchas gracias por dar 1200 estrellazas y muchísima ánimo y moral parce espero que te vaya muy bien y que puedas llegar a casa tranquilito ya me metí a la de Hugo a la de Hugo vos me acabas de invitar te estas uniendo pues como tal si ah ya lo encontre como invitar más fácil claro que si ahora si lo entiendo pero cuando quieran invitar muchachos no se van a la parte de amigos sino que se van a centro en centro te sale el grupo y en el cuarto y tu le das en el grupo en la parte de arriba dice centro amigos reciente te sueltas ahí vas al grupo y ahí te sale y te deja invitar al grupo ah si esta invitando yo yo no la verdad yo me metí a amigos party que es pelote voy a invitar a host parce se quedó cargando estadísticas acepta la mía para que veas que si ahí te invitas a mi no esperate yo no esperate yo y dice Juan Giraldo me esta entrando al juego completos si pues como completos le vaselina si quieren no 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 porque si nos quedamos toda la noche no estoy en una y estoy bien estoy en una y estoy bien no estamos en una no estoy bien la beta esta como buggeada no como buggeada ah pues si sale uno que otro error no quiere cargar pero cargando estadísticas del jugador dice te agotó la espera no me quiere ah bueno si te agotó la espera entonces únete a mi invitación no es que no me cargan la escritura no les digo que no me cargan ni el escritura no me cargan no me cargan el lobby entonces control al suprimir y eliminar juego ya estoy volviendo a entrar mierda volvieron a poner en la Emergency A-Rap A-Rap E-Rap Ya no me acuerdo de nada de eso La Fara estaba gana en la skin de la Fara Era como 4 o 5 que? 4 o 5 cajas Ah, si, si Ahora solo tira 3 Ya, que chichipate Ahora si me pueden invitar, ya si puede cargar el lobby con el nivel 1 Bueno, invito Invitar 1 Invitar Invitar Eso Llego al nivel 1 Esa Bueno, que quiere que voy a bombasear en esta? No, lo que sea Pero no se ponga a ahogar siempre lo mismo, pues, perra No, pero estoy diciendo pa que rompe No, para que ponga en Lando Para que ponga en Lando, para que ponga en Lando 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 Con control Que ponga en Lando ¿Qué por qué? ¿Qué pasó? No, no se ponga lo mismo, perra Como te dice Ah, es que eso es todo Esa es la gente con unas ganas, bro Que se va a hacer esto, grosero padre No es todo buena gente con una cara de chino Sobre todo mi hijo de puta Buena gente Jale papi, que en menos de un mes voy a No, ya me importa todo un culo Cuatro años Cuatro años Dándole a esto pa ¿Para qué? A lo mismo siempre Dice, pues No me asara a nadie No, pues, pues Entonces vamos a decir Pues, 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 pues Vamos a soltarlo Pues, pues, pues Que diga la palabra más grande Pues se lleva a un bolis Madre, que pues, pues ¿Quién te dice la palabra más grande? Que se diga la palabra más grande Sí Pero, Hugo Usted no ha visto que Banzai Últimamente está todo con melo Está quitando los pies Está poniendo un rol con melo Sé, marnica Si me hubieran pego Se está convirtiendo en un pa Se está convirtiendo en un pa O sea Sé, marnica Se está convirtiendo en un pa ¿Qué pasa con estos triple tres? Ay, o sea ¿Qué pasa con estos pa? Jajaja Eres la mayor rescanza de prisioneros Qué casualidad Qué casualidad Qué casualidad Cásualidad Ahora somos un equipo, papi Nos van a aclarar más fácil Uy, yo por qué tengo ese pin de mierda, men Bueno, vándenos vamos Yo me voy a ir a cubrir A defender al prisionero de la derecha Está ahí, está ahí, está ahí Hay uno ahí, Jeskar No Ahí hay uno Lo lograste Tiene aquí uno y uno Cuarto uno Vale, el otro está conmigo, creo que los dos Seguro Seguro, escuché uno, pa Se fue hacia el fondo Al fondo Se fue hacia el fondo Se fue hacia la marca Nice Está el último, hermano Lo acabo de ver en el medio, aquí Mierda Está super tocado ahí, super tocado, papi Preparémonos para la próxima Yo marqué Nice Ay, mirá ese árbol en el tobillo Sí, no sé que le salió un árbol en el tobillo Sí Ah, pero que mantenía un de guinza Jager 1, se acerca el enemigo Mantén a los prisioneros de asalgo Te cubro Tengo dos acá Dos a mi izquierda, Jeskar A mi derecha, aquí Por aquí Abajo ¡Lanzándose, gatora! ¡Lanzándose, gatora! ¡Lanzándose abajo! ¡Va a un arco eléctrico! ¡Uy, la madre! ¡Va a un arco eléctrico! Siempre asustando a la gente, hermano Me asustaste, ¿verdad? ¡Oh, qué mentira! ¡Buena, buena, buena! ¡Qué mentira, loco! ¡Mate a uno y el otro me... Van a dar toda la vuelta Y vienen como tres por el lado mío, parce ¡Dios mío, Dios mío! ¡Me reventó! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Me reventó! Creo que ahora está bien, ¿eh? ¡Nuevo cargador! ¿Tone virados ahí? ¡Va a ganar de tu unidora! ¡Estoy vivo! ¡Joder! ¡El modo de la cámara de muerte sí también! ¡Joder! ¡Está reviviendo ese man! ¡Ya lo maté, maté uno! ¡Joder, José! ¡Tiene que estar ahí al lado de él! ¿Dónde lo mataste? ¡Acá! ¡Por aquí! ¡Me lo acabaron de revivir! ¡No, no, no! ¿Quién es el Seuco? ¡Taca, taca! ¡Taca, taca! ¡Taca, taca! ¡Ay! ¡Pervimos esta ronda! ¡Preparémonos para la siguiente! ¡Cambio de mando! ¡Cambio de mando! ¡Dimi Killcam! ¡No, papi! ¡Así de muera fue, ¿no? ¡Taca, taca! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿Quién me acompaña? ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Se acente, papi! ¡Uy, la madre! ¡Hay dos high-witches! ¡Atacar! ¿Quedo uno? ¿Muerto o uno? ¿Tú hubieses conmigo? ¿Está reventadísimo? ¡No, no, no! ¡Mira madre! ¡Que me confundí con el rey! ¡San grafilla! ¡Espínea! ¡San grafilla! ¡San grafilla! ¡San grafilla! ¡San grafilla! ¡Había un manquito ahí! ¡Nunca me movió, parce! Y le apareció otro de la nada ¡San grafilla! ¡San grafilla! ¡San grafilla! ¡Si se puede! ¡Un ace! ¡Supere! 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 Oye, ¿cómo se llama? No, no lo hice, pero ya me dieron más tiempo ¡Supere! ¿Cómo se llama aquí cuando matas a todos? Ya viste Se dice matase a todos Se dice hacker Jajaja Jajaja Cuando tu agarras a ese man Deben venir los 6 encima Están acá arriba, cierto? No sé no se a la izquierda a la izquierda hay dos no jodao, voy a apagar se escucharon, subiendo las escaleras es el baiteo es el baiteo que di baby solicitando reconocimiento arriba no no ay uy pero buenisimo no 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 yo no estoy contigo solicito reconocimiento aéreo recibido, UAV en línea y sobre la zona no marca nadie, uno aquí, dos están a la izquierda si, si, vamos para la derecha mientras que ellos van haciendo gas viene uno, viene uno jose estos hombres están arriba en movimiento colocando el nuevo cargador en la en la en la en la en la sala de concierto en la sala de concierto si, si, estoy contigo es pinche bueno me va a mover ven en movimiento van a recibir a ellos yo creo que ya están que recibir a uno ahorita vas a encontrar a uno, a la izquierda están parando ya revivieron ya revivieron, ya revivieron a uno ya yo mate a dos en todo el centro están reviviendo a otro si, voy contigo en todo el centro del mapa yo mate a dos donde está la tarima revivieron a uno? en la tarima, si, en la tarima reviviendo, revivieron a otro revivieron a otro, revivieron a otro revivieron a otro yo me he matado a tres voy a no hueada voy a revivieron a todos una revivieron a una que la me la quedo reviviendo yo mataba a los Kehostos que van reviviendo pero Es que se dice ya había venido aquí, bienvenido a todos Seguí a mandarlos ya Ya los mandé ¿Tiene uno acá? ¿Tiene uno aquí también? Movimiento enemigo detectado ¡Abajo avanzai! ¡Abajo avanzai! ¡Por aquí! ¡Ajada una lanzada! ¡Ajada! ¡Ajada una! ¡Ajada una! ¡Ajada una! ¡Ajada una! ¡Ajada una! ¡Uno se los va a pagando! Han esta solito como un hongo, creo que es el que iba por la parte de atras Yo baje a 3 aqui, atras no esta Yo vi uno por aca Oye gracias muchachos, 5 likes para los 300 likes Ugo, matando a los AFK Vamos por dos lados menos en el spawn Si 500 Paquete de ayuda aliado en la zona Nuestro UAV orbita el área Nooo, acostado a alguien en la esquina Por el tío de dentro de la esquina No, 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 no Oh dios mio, que reventa, la primera matada que me hacen Se van calcando en el piso Si yo le dije pa, que estabais acostado en la quinta, al fondo El man tambien me mato acostado Osea, donde estabamos muertos nosotros, no, en el callejón del fondo Noo, esta arriba Por primera, es que arrepi Bueno, 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 empatado Cambio de mando Cambio de mando No, pero cambia, me puede la armada Shaker 1, asegura a los prisioneros Permiso para atacar a los que se acerquen al objetivo ¿Dónde vamos? ¿Dónde quieres? Vamos por la derecha, pues, with you, ok Movil, humo, ahorita Yo voy a tirar un bombardeo a esto con él también Hágale, hágale, hágale Tírelo por la derecha ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Se revivieron! ¡Pum! ¡Mato a dos! ¿Dos mataste? ¿Mataste dos? ¡Nice! ¿Dos mataste dos? Sí ¿Qué estás seguro? ¿Quién está ahí en mi casa? ¡Tras buenas, tras buenas! Localizamos un prisionero Yendo a la extracción ¡Adiós! 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 ¡Nuevo cargador! ¡Voy a llegar aquí! ¡Estamos sacando al prisionero! ¡Vienen por derecha! Yo lo he hecho aquí ¡Adiós! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡En el spawn! ¡Súper tocado, papi! ¡Ah, shit! ¡Ahí! ¡A la siguiente! ¡Ah! ¡Aaah! ¡A la siguiente! ¡Ay, ño 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 mía! ¡Ré rescaté de prisioneros! ¡Rescate de prisioneros! ¡Ré rescaté de prisioneros! Por favor, le, 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 le! ¡Hey, Virac! ¡Papi, todo muy bien! ¿Por qué? ¡No, no, no, no! ¡Tome, relájadito! ¡Fuchado! Estaba jugándole duro contra el Murrow No me gusta porque... Ahí hay uno, ahí hay uno Hugo Balsan, ahí hay uno ¿Me escuchas? Si, si, te escucho Dos muertos acá Me llega uno por la espalda Están solo dos, bueno ¿Bueno mensaje? Creo que a unidos donde están Tienes un H-70 Por eso no te deja, porque la capturarán Me lo gusta Para poder streamear en En 2K o 4K De tu monitor Está agrediendo Acá, acá lo tengo Lo tengo acá conmigo Marcalo, marcalo Acá conmigo Acá, acá Acá, acá Exactamente En el spawn, en el spawn En nuestro spawn hay uno, muchachos ¿De dónde salimos? Acá uno Y ese es el que está allá ¿Qué? 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 Quío, qué, qué, qué ¿Qué? ¿Cómo se tienes volante al parcero? Rescate de prisioneros Esa partida de Anzay Ya está buena Y dice, ay, yo sí quiero jugar Mamá Se acercan unidades enemigas Que no extraigan a los prisioneros ¡Mira! ¡No! ¡Muchas asistencias! ¡No me falta eso! ¡Que mierda! ¡Que suerte! Toma cara esa gana Toma cara esa gana Oh, donde esta ese man campeando que no se ve loco Ah, ok, debajo del... Cuente que esta ahi en el medio, claro, nunca lo voy a ver La tiene, la tiene, la tiene, la tiene Buena Buena El equipo es un melo, man ¿Cómo? Ese mato cuando le da la gana de un tiro, no? Del pecho para arriba Yo le he pegado, papi Aunque me imagino que depende la... ¿Cómo? Hola, papi Ahora que tiene que ponga Invasión, ¿qué tal? Pues eso está random Invasión más o menos Le voy a poner random pues A ver Partida rápida Aunque partida rápida lo que pone realmente es... HD62 Creo que devuelo por equipos y... Nominación Si no, si mal Pásala, pásala ¿Cómo? ¿La quito? Si Eh... Como así te va a entrar Bueno Ya, donde salí Eh, ya lo pido Virag, Paz y gracias por las compartidas, eh, muchas gracias a todos los que andan por acá ¡Hola! 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 ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Todo bien, todo bien ¿Cómo vamos? ¡Hola, José! ¡Hola, Jessica! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, gracias ¿Y te dejo entrar? ¿Y te dejo entrar? ¿Y te dejo entrar? Ahorita me invitan ¿Por qué estás ahí, Hugo? ¡Ah! Se me cerró ¿Te le cerró? ¡Ah! Se le cerró la mentira Los hacks ¿Vale ya está ahí? Ya Pero la voy a ver si me te habla A mí tampoco me sale No, no, no En, en... La banearon del loan Ya me sacaron... ¿Con quién están? ¿Con quién están? Ya, ya me vení Oye, ¿por qué no me sales conectada, eh? ¿Por qué no me quieres? Uy, porque no te tienes que agregar de amigo Uy, yo voy Sí Así es de puerco Así es de puerco Así es de puerco Un despejo, equipo chinaca Permíteme, deja el visaje Que no suena Ah, no te veo No te veo No te veo, hombres Ya, yo te invito Va, 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 vamonos Va, 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 va Ese es el rehén, si está bacano Así en equipo Oh, en equipo es muy melo Es muy bacano Otra o qué? Guadalíto Como quieran, a mi me da igual Si quieren nos vamos A Warzone Masei vamos para Valoran No Si eres como dice Masei No con un punto final y todo No No Nada Nada Pues bueno, habla mierda Vos sabias papi el que da bomba da culo Y vos sos de esos Si si Uy 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 No ha dormido muchacho No le digan nada Me gusta Y te gusta dale duro A la mano Uy no 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 Uy 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 Ay como Papi el que da bomba Vas a ver Eh Valoran Vale a mi dedo que loca Tambien me encanta mi dedo eso no joda Juegos de hombre es mi dedo No jaja Juegos de hombre dice No jaja Juegos de hombre dice Aquí esta asi con skin Esta así Miren este huevo hablando bueno Haciendo un par de ti Miren este huevo con las skins de hombre Que esta mojando La pri Después de que de acá la primera temporada Pura de skin de rampear De payasos Colorines Luces Emplear la banda El mejor Miren Bueno Trazar uno Permiso para sacar cualquier amenaza It's ok En deathmatch En deathmatch Ya quei que a fue Hay alguien aqui cerca eh Se van desahogando a hacer chaldestroid Ok, me hacen los robos Me hacen la tira Me hacen la tira Ay, me asustaste Pero me digo que no les falta Pero es que hay, bueno, hay como dos men No, joder, me lo golean No, joder, me lo golean Ay, joder, están campeando en las fucking maticas No les digo que esto, man, es que están pesando Oh, joder, este uno Ay, no puede ser Qué malo, así ya vi UAB en posición Que se cambie, cambie Primera Ya lo había matado, ya lo había matado Ya lo maté Cambiando cargador Están todas en las quinitas ya Atentos, UAB retirándose de la zona Ya muere Uy, me asustaste Uy, me asusté yo Rescargando Yo te cubro Solicito, no me asustaste No me asustaste Al menos, no me asustaste Do nivel de metaturas Decargando cargador KOLICITOS No sabias que yo vine a en Free Fire Tud сторону Qué jodadadadadamedia Apriándose cargador Más Mara Huelo hay una venda de anita le sirio una ayudita niñas con que me han podido matar la primera vez pero no yo sino cuatro eeeh como voy a morir man por concia estoy cargando la nalguilla no que pasa para que se ha por una destrucción no 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 ¡Papi, aquí se demuestra lo que es! ¡Pobrecito! ¡Lo siento! ¿Eso que tenemos que hacer aquí? ¡No, tengo uno aquí también! ¡Papi, aquí se demuestra! ¡Vamos a granada! ¡Tiene otro atrás! Sí, sí, es que me salió la temporada. ¡Papi, aquí se demuestra! ¡Voy a sacar! ¡Nuevo cargador! ¡Regalito! ¡Solicito reconocimiento aéreo! ¡Copiado! ¡UAB en posición! ¡No, reconocimiento en línea! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! el botón está en el barrio 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 hay otro aquí dentro ¡ah! en la casa, la casa nuestro avión orbita el área regalín regalando no, pensé que mi parche había por el otro lado no, capitán, mantengamos la agilita hay, ¿dónde estaba el otro? estaba atrás tuyo no sabía cómo es si hubo problemas con él no, 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 no no, 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 no no, 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 no ay cabrón, me acostaste me cubro la espalda no, no, no no, no, no no, no hay que llegarles por atrás hay que llegarles por la Detroit no, no no, no, no no, no no, no 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 en segundo piso hay un man campeando Uy, es la... un man campeando para acá, para acá fantasma UAB ha liado en línea los estamos haciendo huir ay, no tenía más balas y nomás lo llevo también muy bien te cubro esta la cara ahí sal ay, que buena ay buen trabajo ay estuvo buenisima no volvió a saludar nada ay, Álvar, ay 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 no le hagan un corazón es que le denunciaban es que me pusimos canes ay con tantas blancas va a ser porque está molteado hermano que pasó pues consideras especial? especialmente especial especialmente especial está bueno, a mí me gustó, sé lo que es todo ok sí bastante eso se sabe eso se sabe niño 10, 3 veces esas palabras son 2 meses por cada palabra son 6 meses de sauwan ¿qué palabra? simba, ya van 8 meses se supone que la palabra no es esa pues pues parces, yo nunca visto mil espectadores para decir que tengo que decir como que mi madre si las dejo decir no va a llegar a eso pues las diga o no las diga eso nunca va a pasar tú qué sabes con esa actitud no actitud hace 5 años o que? de pronto por eso no llega Ok Que se posi Positivo, bro Positivo, positivo I can't believe it now There's a book, there's a very good I recommend it If you believe it, you believe it Read it Very good of you Very good There you are Hey My phone My phone's about to die, my boy It's at 2% Mine's on 7% You can't mute these caracopas I mute them, of course I mute them I have to silence all of the group But where did you put that? In the options In the sound Ah, yeah I'm going to go with my people They're very focused No space That's the one of the Rehen, so be careful That's the Rehen? Ah, shit Be careful, baby Where are we going? Rescate of prisoners I don't know Trash armhole Localize the prisoners And take them to the extraction I don't know how they killed them I don't know how they killed them Some of them could have fallen there Oh my god Fuck We got him He's going to go down Oh my god Fuck Oh my god We'll find him there And at the bottom Where he's at Oh my god I'm going to go down GG And And Yo, buen round, buen round. No me pierdas la próxima vez. Voy a ver eso. Arce, fila, es que en el tejado al fondo hay alguien que se prepara. ¡Ahí está! ¡Va a dar subele! Tiene más ahí, más ahí. Papi, que puede revivir a mí. No, lo puede revivir. Hay otro ahí. Cuidado. ¡Que vean la escopeta! Está arriba, el ya. No, también mataron a uno, muchachos. No sé si me mataron. ¡Ay! ¡Ahí está arriba! ¡Viva, revivo! ¡Ahí había uno justo, eh! Ya lo mataron, ya lo mataron. ¡No me deja revivir algo! ¡No me deja revivirte! ¡Ashval! ¡Uy, gracias! ¡Está bien! ¡Estoy cargando! ¡Multiples, enemigos, avistados! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Ay no! Ah, no! ¡No! ¡Ahhh! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Voy a hacer extracción! ¡Voy a hacer extracción! ¡Ahí va, amor! En el segundo piso de la ventana, ¡ahí no! ¡Me cubren! ¡Me cubren, ¡Me cubren, please! ¡Ah! ¡Voy con este, man! ¡Voy a reloadarte! ¡Ahhh! ¡Oh, dude! i got messed up bro this gun bro i want to snipe so bad but this gun is so weird i want to snipe i want to snipe brrrr 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 trazar uno se acerca el enemigo mantena los prisioneros regalando fe reconociimiento en linea ayy que me puedo casi me llevo al otro van a revivir en toda la izquierda en el mapa matate alba o buena alba matate hay uno en un segundo piso hay uno en un segundo piso campeando esta sola esta sola chiquita puede revivir los dos pa es lo peor de revivir el enemigo esta moviendo un prisionero intercetalo sangre fria me anima te sube uno nice te sube otro y no lleva ala solo tiene uno abajo ultimo cargador y no lleva a la derecha el enemigo esta y no lleva a la derecha los que va a ores afuera bien ah dios mio esta higwecucho es mali pelado me puede nooo que buena te la a metiii ¡Opa! Soberkiller ¡Ay, soy yo! ¡Te cubro la spaz con Dios! ¡Es una emoción! No me habían dado cuenta que era yo Tiene hambre Jeyjon, uy, pa! Si no, no quise hablar de eso Jeyjon, pa! No sé por qué va a decir más Yo no sé si te manco ¿Cuándo se va a llevar el rey? Creo que además está en el olvido, pa! Y a mí no me van a revivir Que ahí fuera... ¡Uy! ¡Aaah! ¡Ese man no me mata punta del rey, pero no quiere ir a los demás! ¡Cocco! ¿Donde está? ¡Aaah! 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 ¡Muerto! ¡Bueno! ¡Cocco! ¡Que beeeen! ¡Que beeeeen! ¡Que beeeeen! ¡Que beeeeen! ¡Que beeeeen! ¡Que beeeeen! Este juego es demasiado adictivo para ser verdor. Raza, se acercan unidades enemigas. No permitas que extraigan a los prisioneros. Andas de changu. Qué campera. Quiero movilizar. Muerto, perro. Buena. ¡Vamos a dar tu electricidad! Ah, yo no sé qué hice. Tomate una car... ¡No puedo revivir! ¡Ve, qué puta puta lena! ¿Quién es este? ¡No, mierda! ¡Arriba, vamos, vamos! ¡No, segundo piso, amor! ¡No, es más! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Me asustaste! ¡Me asustaste! ¡No, ya está corriente! 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 ¡Activa! ¡Bematála! ¡Batála! ¡No, ya está corriente! ¡Fлю, gratuito! ¡Nos pierdes, no pierdes! ¡B Wizardad walapsen a去! ¡Ah, ¿no, ya está corriente! ¡Ah, giren está corriente! ¡Esta ruido de pata! ¡Vamos a la playa! Ahora sí! ¡M妹 чуть! Ahora sí, ¡M妹! ¡Fromados, detrás,азывarán o los prisioneros! ¿Quieres permiso para atacar a la... ese sniper por allá, como que... Qué buena, Hugo. ¡Uy, Dios mío! ¡Ah! ¡Que está campeón! ¡No, que mentira, pana! ¿Cómo no vas a morirlo? ¡Ah, es que son dos! ¡Qué pasa! ¡Nos dos están en la derecha! ¡Ah! ¡Qué piso! ¡¿Lo maté?! ¡Sí! ¡No, no! ¡No, no! ¡Yo estaba en la yao! ¡Yo estaba en la yao! ¡Sí, ¿y? ¡También! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ese man se lo robó a Wisi! ¡Gurundino! ¡Sí, total! ¿Qué es el puerco? ¡Tú, puerco! ¡Ah, no! ¡Tú, puerco! ¡Ah, no! ¡Tú, puerco! ¡Tú, puerco! ¡No, no! ¡No! ¡Tú, puerco! ¡Ok! ¿Cuántos vieron? ¡No, aquí, dos aquí! ¡No, aquí, dos aquí! ¡No, en cacamiento! ¡Electrico! ¡Oh, a madre! WTF?! ¿Cómo están aquí? Wow ¡Que abierto el perro! Desalgo, desalgo El techo Nooo Una casa acostado, tiré una granada y me la tiró Casi me los llevo Casi me los llevo La verdad Yo los escucho por aquí Tienen uno abajo o arriba ¿Bajo? ¿Dónde está, bebé? Ese mal está muerto Está montado No, si está aquí la rata ¡Ay! ¡Ay! ¿Tú ya lo habías escuchado por ahí? ¿Tú ya lo habías escuchado? Sí, ya estaba No, 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 no ¡Cambio de balto! ¡Ay! ¡Wii! ¡Rescate de prisioneros! ¡Ay, mira! Oiga, ¿cómo es que se hace el Dolphin? No sé No tengo ni idea de cómo se hace chat Este, mira, mira No hay que caer No hay que caer No hay que caer No hay que caer Un cubículo ahí Sí Sí ¡Es que estamos de acá donde estamos! ¡Cambio del coche! ¡Te apoyaré! ¡Lanzando una granada segredita! ¡Lanzando una granada segredita! ¡Suscríbete al canal! Ahora si Ahora si Trazar, se acercan unidades enemigas No permitas que extraigan a los prisioneros Uy, voló un brazo Uy, como que no muelo Uy, como que no muelo El movimiento No, 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 no lo mataron No, no lo mataron Uy, mi Detrás de ti, cambiando cargadores Ok, los dos tienen náyper Es el lado mío, creo que los dos tienen náyper Lanzando una granada segadora Lanzando una granada segadora Lanzando una granada segadora Lanzando una granada segadora Mi corazón está cerrando No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Solo No No i oye yusias tengo una pregunta ustedes van a jugar power warfare 2 hasta que salga barzón 2 o como van a ser siegues sí yo creo que a guarduncio no me crees mis canales no me crees Dominio, captura y defiende los objetivos. No, pues a ver qué van a hacer. Yo también ya había dicho lo mismo. El enemigo asegura Bravo. Asegurando Alfa. El enemigo tomó Bravo. Asegurando Charlie. El enemigo tomó Bravo. El enemigo tomó Bravo. Asegurando objetivo en Charlie. Asegurando Bravo. El enemigo tomó Bravo. El enemigo tomó Bravo. El enemigo tomó Bravo. Venga con Chief, con Chief cambiale el ángulo de... Cambiale el ángulo de como haya disparado Mata ese no Se me va a traer al fondo Se me va a traer al fondo El enemigo asegura Alpha No Hubiera sacado la Contigo, que me agarran Es que hubiera sacado Hay que agarrarse No, ah, esta cambiandose No, las escaleras, las escaleras también Tomamos... Tomamos a... Ay, estaba ahí a mi lado, como no lo vi Cuidaste el perro, todo el tiempo estuvo ahí No, pero que p*** fue Asegurando objetivo Alpha Hay uno al final, eh Perdimos todos los objetivos Alcanzamos Me reviento en el congelo Los dos No, no, me reviento en su mano ¡No, no, no, no! Hijo de su grandísima grandisimo hemos perdido alfa estoy agarrando B asegurando objetivo brado no se si lo mate si lo mate por mi espalda cuidao me revento a mi tambien ya no me lleva como esta le va legalizo un auto-revalimiento aereo un hierro lo sube por una por hacia aca esta duro un gran salienste no no van hasta el perdió oa moi mato K K 2 objetivos asegurados UAB con foco de combustible, regresando a la base Recargando Asegurando alfa Yo te que me asustaste Asegurando objetivo alfa Oh shit Aún no dimensiono ni los mapas UAB enemigo Si, si, total Cierto que si No te cubro No los ve todos lejos y cuando veas que a los 10 de frente El enemigo asegura Charlie Tome nada, tome nada Tomaremos alfa El enemigo toma Charlie Objetivo Charlie, perdido Recuperemoslo Alfa asegurado No 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 No, hay un nilper esperando B. Se me olvidaron. Oh, es cancelador, por favor. Como no vas a morir hermanito. Está su quick, cual cogemos? B, en B, en B. B, en B. Que mentira loco. Asegurando objetivo. Alpha. Si tomamos B y una sola, parcial, la tenemos. ¡No! ¡Para que el cruz oro hay en alfa! ¡Dios mío! ¿Encontré algo? ¡Es de Nazaret! ¡Agarra! ¡Agarra ahí! ¿Sí? ¡Yo le he hecho mal! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero aquí mejor dos puntos o uno! ¡No! ¡No, ya agarramos otro dos! ¡Uh-huh! ¡No agarramos! ¡No agarramos! ¡Sí, es que si agarramos un B ya los... ¡Los controlamos! ¡Pero ya tomar cualquier... ¡Está bien por eso! ¡Tomaremos alfa! ¡Volvamos! ¡No, no agarramos a ir alfa! ¡No! ¡Si voy a agarrar B es, sino agarramos a ir alfa y la... ¡Ahí atrás! ¡Hemos perdido Chalves! ¡Ahí atrás! ¡Hemos perdido Chalves! ¡Ai! ¡Ai! ¡No! 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 Están en toda la vez esperando. ¡Yo te cubro! ¡Vamos a tomar, Charlie! ¡He tomado el Charlie! ¡No, no, no! ¡Está entiéndodísimo! ¡Se va a poder cazar la boca, Charlie! ¡No! ¡Ateno alf! ¡No, por acá, por acá, por acá! ¡Ah! ¡No, pa' abajo! ¡No! ¡Una por arriba! ¡Muerta! ¡Uy! ¡Tengo uno enfrente, uno enfrente! ¡Asegurado objetivo alfa! ¿Te matas? Bueno, todavía no, todavía no. Aquí a la derecha. ¡Muerta! A la teoría también Muerto, muerto, muerto Barreñe, barreñe, muchacho, 6-6 Un 3-6-6 El asalto marcado El enemigo tiene dos accesibles No puedo, había otro más, al otro lado Aquí no lo mato Asegurarnos, el enemigo bravo Llegaron dos A los dos nos reventó Cuidado atrás, Wisi Aquí no se, mira No estamos ni para, ni cual cuidar Aquí, aquí Hemos perdido, bravo No, 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 no Están lagrándose, están lagrándose Te apoyaré Aquí sí Vamos a ir para ver, ve, ve ¿Qué? El enemigo en el área Ahí está Uy, parche Uy, parche, por poco Se siente... Melo Nah, niggas, you just got turned on For a fucking game? Uy, 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 uy No play No 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 me voy a botar la boca ahí Claro, what the fuck is that? ¿Cómo? ¿Diparando detrás de la pared? ¿Cómo? No Si lo es, si lo es Me... Me pillaron No, ahorita los vean los dos por privados diciendo Ay, pasadamelo, pasadamelo Ay, en primera Uy, uu Vaya, en primera es una porquería, bro Están campeando y entrenando con no pasos Bueno Knockout Invasión Ese es papi random, 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 random Es que random solo pone... Solo pone o Team Deathmatch O... Domination, Headquarters ¿Y Headquarters también? No, solo pone dos Ah, ok Ay, parce Invasión no la podemos jugar todos, men Dices que dos jugadores más Entonces... Rescate Ok, no ¿Va? Va ¿Va? ¿Va? Traumatos Va, va Les gustó mucho rescate, ¿no? Está bueno, ¿cierto? Yo cuando, por lo menos, jugaba a Multiplayer, jugaba a Sercian Destroy Sercian Destroy es muy bueno para el camión Fue lo mismo Fue lo mismo ¿Alguien puede decir como silenciado a todos en el lobby? Uy, a nosotros Parece a mi se me dejo de un juego No, a ustedes Me pillada, ¿no? El sonido y luego Oye, a mi se me cerrará el juego Ah, ya se me quedó Ah, ya se me quedó No, jodas A mi no Para completar el problema y mejorar el... ¿Cómo es el juego? ¿Pueden escribir? No, me invitan cuando salgan Que hay que hacer el bloqueo opcional Arreglen esta mierda Me invitan cuando salgan Salir, ya salimos Por eso, cuando estén en el lobby Cuando entran Es que ya fue mi gente bella Me fascina No Ahora sí Ahora sí Llegaron los dueños del swing Hugo S, un visagín En el patín No es que no se Tiene muy pocos suel El patín No se No se Por favor, hacker Vamos a hablar En el patín ¿Es en serio? ¿Me tengo que salir? Va Pero sabes que no veo todavía... Hoy sí te lo invité ¿Ya me invitaste? Sí, hoy también Ah, avanza y no lo veo No, no me dice nada Ah, está... Ah, es bueno, no la veo No, no la veo A ver, güey, si mojón ¿Por qué no me tienes de amiga, o sí? Uy, te eliminó No, además sí, sí, no ¿Ya los invité a todos? A mí no No me dejes de iniciar, tengo que... Tengo que darme el juego Te ven como ves, chis, carchat No me quieres de amigo No me sacó el mío ahorita para el juego Y... Los ca... Sigue su alba Ay, a mí también Sí Ah, ya Sí Siempre sacan los mancos Los mancos No puede ser... Se imaginan que el juego sea así Que no se desechando cada tres partidos No... Fuck No me depende ¿Cuánto tardaron en hacer esto? ¿Dos años? Me hablé mamés ¡Dos años para sus mamadas! ¿Dos años no va a arreglar mi mierda? Sí, ya sé. Nooo. Bueno. Tú no me quieres. ¿Cómo ves, Juanita, que le tengo miedo para un... ...comersos uno? ¿A quién? Al Chiquisburry. ¿Ya están todos ahí? Ajá. Buen juego. Yo estoy de volver a reiniciar. Yo estoy de volver a reiniciar. Mierda. No. ¿Qué falta? ¿Qué falta, Juan Luis? Ya. No. Bueno. Parce, no me quiere... Ya lo he reiniciado, pero si no me quiere cargarla el juego. Ay, bañado.com. Bañado. No. Le mandé solo y si tú, a ver si me quiere aceptar. Yo creo que ya no. A ver. Venga, pero como así, si nosotros éramos amigos en... ¿En qué? ¿En Warzone? Pues solo... ¿No? No, porque tú nunca me has emitido a jugar. Ah. Entonces me ahorraste en Warzone. No. Arce, va a intentar que no me quiere... ...no me quiere conectar el juego. Bueno, babies. ¿Qué me dicen? Pues la gente va a mirar al mundo. ¿Todo bien? GG Michael. ¿Qué se siente jugar en tercera persona? Juan Carlos, pues... Se siente igual, man. Pero sí. O sea, todo el mundo lo campea. Feo. Ese bro, ¿quién es? Feo, no? Horrible. ¿Quién? ¿Quién se metió? No sé. Un man ahí. ¿Un man ahí? Sí. Déjame ver. Ah, no sé quién es, man. Bueno. Ya luego saqué. No sé quién es. Realmente. Bueno, salió, sí. Este juego está como boleado y todo el mundo se puede como cunier. ¿Sí? Sí. Ah, sí. ¿Ya se puede invitar? No, me está cargando las estadísticas. Estadísticas. Sí. Ya, ya, ya. Después de tres reinicios cargó finalmente. Yo creo que ese güey con el que jugamos la partida antepasal. SoulKiller ese. Sí, ese sí. Con ese jugamos la partida antepasal. Ese, ese man es parcero mío. Ah, es parcero tuyo. Sí. Ah. Pero dígale que haga aquí los que no juegan. Uy. Uy. SoulKiller, que mate gente, hermano. Uy. Pero que se presente, ¿cómo se llama? Bueno, bueno, ese ya se unió, ¿cierto? Ah, esto me parece un efecto. Se llama SoulKiller. De verdad, amor. Ese bostezote. Se te cabe. No, 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 no. ¿Qué hay? Justo ahorita destruí cuál estabas bostezando. Pero que eso va fácil. Por haber dicho, le pone el cinturón, papi, con la prótesis y... ... cinturón, nisi. Fordi se le pone el cinturón, papi, con la prótesis y cinturón, nisi. Hay experiencia de por medio. ¡Ah! Ahí le puede jalar el cabello y todo ahí, papi, como lo tiene en la árbol y todo. Jajajaja A poco le jalan la calpa Los mapitas no están malo tampoco No, están bien Y se supone que las de invasión son dos partes del Warzone Dog Caldera Caldera Museo, ah perdón Valdera Pero menos mal weones, el mapa si esta como que se ve mas decente no? ¿Cuál? Comparado al de caldera El de guarda, el de guarda si es como mas decente no? Tacho de Ren Ren? ¿Quién a derecha? Derecha a izquierda medio centro medio centro ¿Quién a derecha? Derecha a izquierda ¿Quién a otra vez puede ser Ren? ¿Quién no? ¿Quién pereza Ren? Comandante Jager 1, evita que se enemigo extraiga a los prisioneros No, no, no No, 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 no Si llegan a pesar de este Ren Me calcamos no me gustan es porque campean Oh shit Que si llegue ¿Untos? Asbar, uno ahi Cuantos? Aaaaaah No, no soy capaz de dispararle bro Hay alguien aquí No se, Asbar la mataron eh Hay dos a la madre Tres ¿Dónde voy a ir? Nos quedamos llegados a ver acá Seguí conmigo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cuánto? ¿Hay otro barco? ¿Dónde? Tengo a este acá, a mí me tengo a este acá A mí me están tratando de entrar acá y estoy solo Alguien te cojieron Por acá, por acá, por acá No me vas a marcar No me vas a marcar Hay otro, hay otro por allá Yo vi otro con Bansai, ¿quién es ese que está al fondo? ¡Nuevo cargador! Eres yo, señor ¿Todo otro? ¿Todo quedamos? ¿Todo te queda ese Bansai? Ya están entrando ¿Quién es la arena con la que juegan? Es la novia buenísima Eh gracias a las 358 1290 al botón de lax ¿Quién es la arena? El League ¡D ¡Súpera! la cabeza tapada y no se fue sacó a la cabeza y salí corriendo hay otro al fondo hay otro al fondo no la pegó si no la pegó al otro no la pegó acuéstate aguas aguas ¿dónde está el otro? cada uno está en el medio estamos haciendo bolita entre los otros medio abajo hacia acá debajo al otro lado esa pared ¿arriba? no cuando está muy cerca si lo muestra voy hacia la marca no 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 iba corriendo como si me hubiera robado una gallina no estoy como rey esta es la media hora yo haré gracias por la compartida y yo gracias por la parte rescatele prisioneros bueno tengo yo y mi gente lo tire ya o mañana mañana estamos cerca si jager 1 asegura a los prisioneros permiso para atacar a los que se acerquen a la derecha a la derecha a la derecha solicito reconocimiento aéreo recibido UAV en línea y solicitación mata lanza una granada pegadora acá acá al fondo le di le di ahí está otro ahí estamos bueno ellos arriba no mate eh ah no ahí ahí está otro jajaja no joda cambiando cargadores algo no hay donde estás tú ah acá atrás ah ese es un malo no ah ahí me ah estoy debo ahí donde me mataron iba aquí no puede marcar arriba si arriba no comida a estos perros me nunca la vi nunca vi esa mina Una parce Yo apenas la escuché en mi cuerpo No puede ser Por eso es la tocada de perro Ah No me toco el perro Pues ya no iba a robar el parcero Tengo ataque, ¿lo tiro? Se pusieron de fuera con el skin, ok Recargando Detrás de ti No Ay, esos parceros se venían por acá Y yo con silencio mortal Gracias Gracias Contigo hasta el final En el mismo lugar, a mordo ahorita Un puerco, hermano Tiene que haber otro good game, ¿sabes? Aquí a fondo, a fondo, a tu derecha Sale si está a tu derecha No, papi, dos escopetas, así no murió, loco Hermano, si, la porra Y la porra de todo es que salió, ¿sabes por qué? Porque escuchó tus pasos, me bendiste, Hugo Desgraciado Oye, yo venía de abajo Yo venía de abajo y iba a escuchar mi paso Sí, hermano, no te digo que estaba ahí a tu derecha ¿Y tienes uno, Hugo? A todos los barlos prisioneros da Te cubro las espaldas Todos los barlos prisioneros ¡Arriba! ¡No, dos ahí, dos ahí! ¡Ah! ¡Qué buena, qué buena, amor! ¡Qué buena, qué buena! ¡Ah! 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 ¡Prepárenos para la gente! ¡Ah! 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 No, la que no ha hecho un culo soy yo ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ah! No, la tiramos detrás Ok A ver, va a traer A ver, va a traer a este coponzote La verdad se puede tirar uno por aquí ¿En serio? pítate A ver, Jopon ¿Qué leche? ¿Qué leche? ¡Qué leche! Jopon, Jopon, Jopon ¡Ey mi lado a tus sexo! Derellos con este Posición marcada ¡Mierda! Aca ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá están dos! ¡Pero yo a dos! ¡Ajá! ¡Qué abono! No puede ser ¿Qué puede ver tú? Está arriba campeando, ¿sí o no? No sé Ahí te mataron aquí, te mataron ahí Tiene que ser la campeona ahora Están reyendo de sol Todo el mundo pasaron Se patearon, se escupieron, nadie se acaba de reír Contigo hasta el final Yo sí estaba diciendo a quién fue que mataron ahí, baby Es que Vicente, tenía que pisar algo, bro ¡Qué mierda! ¿Qué? ¿A quién mataron? Ahí la manqué, parece Ahí parece, creo que los mate a todos, men Pero no me dijeron nada especial ¡Ajá! ¡Vámonos! 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 ¡Cambiando cargadores! ¡Récate de prisioneros! Creo que... Ah, no, me quedó faltando como uno, creo ¡Pyum! ¡Pyum! ¡Vámonos! ¡No a ver cómo hay muertes! ¡Comandante JG-1! ¡Evita que el enemigo extraiga a los prisioneros! ¡Vigilando a Tu6! Ahora todos venían por acá, por esa derecha, por acá ¡Por aquí! Por abajo ¡Aquete de ayuda aliado en camino! Sí, está ahí ¡Vamé, aliado en posición! ¡Vamé, aliado en arcana! Ahí sí, está ahí, ve No lo veo, el tanque está mal No sé, le está disparando pero mira que ya se puede ir al otro lado Uff, estaban los dos ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí, ahí, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda en una esquina ¿Pero cómo me escuchó? Si yo tenía silencio mortal, men Creo que hay tres ahí, eh Sí, sí, porque ya revió el otro No creo, André va a estar bien Están los tres ahí, amor Ya venganos Vanse ahí, me piso, men Y aunque vengan los perros, se me mataron No, 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 no No, 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 no No, no, no Pare a uno y a quien pare A mí, a mí No hay mucha de arriba, el otro El enemigo tomó un prisionero Ahí está bien Buena Alimentado No, 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 no Me quedé sin bala Preparémonos para la próxima Que bien Que, 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 que Que, que, que Ah, sí como me quedo sin balita T начale Atch Toretto ¡ischer Livre! Toretto Que, el align Cueto ¿Vamos? Me toca esperar como Veinte segundos Para usar Toretto El ataque, ok No Mierde Mierde Mierde, vede hostil UAB de respuesta enemigo arriba 2 Nos fuimos Dato de envidado conectado No, yo no vi No, yo no vi No, yo no vi Ya lo vi a papi esperando, arriba, arriba, arriba Y uno sube bro Está subiendo, está subiendo Pues nos mataron también ¿Dónde están llamándolos? Bien por detrás, por detrás ¡Pero cómo no morís, men! ¿Qué pasó a mi muñeco? Que mentira, man Acá conmigo Hacia atrás Hacia atrás de detener un nuevo muñeco Pues que me mataron Steve Hawking, ok Pobrecido, man Pise mierda, bro Mira, se me pegó y todo De pronto está reviviendo, pa Sí, se lo quedamos, no? ¡Buenos! ¡¿Qué elemento! ¡Buenos! Bien, está bajando Bien, lo voy a controlado Si, llévalos a la extracción. ¿No has visto como le estoy escargando antes de empezar? Parece que está cacara de rojo. Ya no me des más dulce en la noche. Ataque de morteros. Deel cerca de ti. Uy, la madre. Escóndase, escóndase. Tienes que tener mejor pilas pelotas. Riggs. Arriba, en donde siempre campean. Sí, pero no hay. No hay. No, si está lejos. El cometa. No jodas. Ahí están, Hugo. Hugo, ese es mi cuerpo, ese es mi cuerpo. Ahí. Preparémonos para lo siguiente. Ahí se habla. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, muchachos, ¿qué pasó? Rescatele prisionero. Saquen el power, saquen el power, saquen el power. Mira, 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 Jesker. Déjame. No puedo con el conteo, tengo que hacer algo. Jesker 1, se acerca el enemigo. Manten a los prisioneros. Haz algo. Estoy contigo. Amenazas en la zona. No, ¿quién se fue ese inteligente que tiraba? No, ¿quién se fue ese inteligente que tiraba? Ah, salieron dos de frente, par. Se me está de frente de mi cuerpo. Uy, ¿eso era? Ah, no. Maté, maté, maté. Maté el que llevaba el cuerpo, maté el que llevaba el rey. El enemigo tomó un prisionero. El enemigo tomó un prisionero. Sí, estamos. ¿Qué? El pistolet le metió una escopeta sin nada, man. Sí, eres el mejor. ¡Eso es mi cuerpo, baby! ¡Túchame! 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 El enemigo está moviendo un prisionero. Hay que interceptarlo. Se ha llevado al prisionero, no puede ser. No puede ser. El prisionero está muerto. El prisionero está muerto. No, aquí conmigo, conmigo. Ya, ya, vamos. Si los acercaron a ganar, eh. Si sumaron puntos. El prisionero, si los que vivieron, pero yo no maté. Ah, pero mira, y no le dieron la... What? Le dieron la ronda a ellos. Le dieron la ronda a ellos. Rescate de prisioneros. A la derecha, acá van a salir todos los desgraciados, men. Acá detrás de esta puerta. Enemigos. Enemigos. Están muchos. Están, uno ahí muerto pa. No. No hay. Hay cuatro ahí. Los cuatro que quedan vivos están ahí, los cuatro que quedan vivos ¿Se van a cagar conmigo? Sí, sí, está ahí, tú estás ahí entrando Medio, medio, medio No, justo me podéis quedar ahí Guardo el que llevaba al prisionero Ahí está otro, ahí está otro Y ahí para ellos Ahí está el otro Ahí está el otro El otro está ahí Está ahí, bueno, lo matas, lo matas No corran en mi mano Ok Va a seguir reviviendo el api ahí Porque ahí estaban todos los cadáveres ¡Duro! 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 Ahora sí, ahora sí Ahora sí, señorita Bueno, chavitos locos Un abrazo ¿Cuál? El sniper ¿Cuál? El duro, el... Complicadito ese El duro de motor A ver yo saco a... Hugo ya fue Johnny Bueno, ¿qué quieren en esta jugada? Invasión, ya no es la invasión Toca sacar a un jugador Sorry Soul Y se desmarchó Popisito Es que no nos daba porque éramos... Éramos muchos Seis Sí, sí Sí Sorry Soul Killers Hey Andres Torres, un abrazo Gracias por compartir Giovanni, gracias por compartir Si uno compra el juego Y eso ya no hay que esperar betas ¡Juancho! No, si uno compra... Es que todavía el juego no ha salido, man El juego todavía se amó Un poquito más allá ¿Cierto? Esto sí, es como va a estar ¿En el pringo? El 24, no? En el bar Andres Torres, gracias por la muerte Va a suceder algo Catastroficamente terrorífico El 24 de septiembre Ya vieron por ahí ¿Qué cosa? ¿Has escuchado? No Hasta el 26 dicen aquí Va a pasar algo Mundialmente terrorífico Ah, el 24 dicen, ¿no? El 24 de septiembre ¿Cómo que cosa acá? Pues no Pues no quieren Dicen Ahí hay una entrevista Que le hicieron como Un mando del parlamento de Alemania Ajá Han dicho que iba a suceder algo Que la humanidad nunca lo iba a volver No lo iba a poder No lo iba a poder Eh, olvidar Lo que pasa es que Como tenemos tanta guerra Y todo eso, parce Viene mucha hambruna Viene... Esa de Rusia ya le quitó Autosuministro De Gaza A Alemania A otros países europeos Que están apoyando La guerra de Ucrania ¿Y el Brasil? Sí Y se viene el invierno Y usted sabe que Muchos de esos países Es... 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 ¿Cómo se llama? Esas estaciones de frío Son muy bajos Son muy... En la gente No han dicho Pero puede ser algo relacionado con eso No lo sé Alguien tiene información adicional Que no la comparten Ok. ¿Y sabes qué es lo más gracioso? Que eso pasó en un capítulo de los Simpsons. Vergo. Sí. Es que los Simpsons tienen que producir todo cierto. Ajá. O sea, dicen que van a dejar de funcionar... El Internet, los celulares, WhatsApp... Que va a ser como una apocalipsis del internet. Algo así. Vergo, vergo. Así que adelanten sus horas. Eliminemos todos los ganas del área. ¡Ay, me está snipeando! ¡Ah, tengo! El primero que salvó, el primero que salvó, el primero que salvó. ¿Cómo? Estos son botos, los del aire son botos. Yo creo que sí. ¡Ay, Dios mío! ¡Así me pregunto, en culo! Los pego en la casa para pisca. ¡Ay, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! UAB arriba? Ah si, esta ya lo vi Acá, el movimiento Eh, parme, este metro, pero mi modo al lado siempre me anhelo Tenemos la delantera Tienes un tema que nos van al lado Tenemos la delantera UAB! UAB, enemigo arriba Haga mi madre Tengo munición por aquí Fuego la madre Se viene diciembre Siren Parada bomba Exicio de hernética Si, si Se canta de amar ese tipo de energía de hernética No hay nada Salgo y muero, salgo y muero, salgo y muero Hay uno arriba campeando Arriba hay un sapo campeando Arriba hay un sapo campeando Que me ha matado un montón de besos Sube, sube y si que ahí hay uno Sabe, el sapo cae Una docena No hay nada No, no hay nada ¿Qué? Se les vale para ellos, se les vale No hay nada No hay nada Me ha matado una granada Ahh, eso es una loca Los πολύ mueridos de mano o qué? Cuando te el pollio matará al El apóstol No vamos a dejar no matar a nadie Estoy en la cojimierda Más ataca como el고 ¡No! ¡Helicóptero artillado! ¡No jodas! ¡Helicóptero! ¡No! 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 ¡Camperos, parque! ¡Oh! Wey, madre... UAB en vivo arriba ¿En qué? Wey, madre... Este sniper está como un charrito ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Qué buena suerte, padre ¿Qué es eso? Un enemigo está cerca Pero... ¿Ese carro qué? ¡Las desapareció! ¿Cómo? ¡Qué rayo láser, parce! A ver, ese man está arriba UAB enemigo arriba ¡Mira, miren! ¡Es un botop! Me bugueé horrible O sea, me tiré a tras... ¡¿Qué que lo transportando?! ¡Mira! ¡Mira ese man! ¿What?! ¡Me atacaron! ¡Qué onda! ¡Mira! ¡No sé qué pasó, tío! No se ve nada Dios mío, Dios mío, Dios mío WTF Bombardero, paz Bombardeo de tres enemigos, conmigo No jodas Bombardero, sigiloso alias, regresa de la zona ¡Hala una de las armas! ¡Humido! Los enemigos están cerca Pero asqueroso, cuánto ha de la carai hermano No jodas Viene un bombardeo estratégico aliado Pero está guiando arriba De una manera, eléctrico, eléctrico Llegamos subiendo las caderas como mil años ¡Ramiendo el cargador! Eh, maradigo pues que nos vienen desde tíos ¡Ey, ustedes nos están agachando! ¡Letrocedamos! Interior cedo, ok Viene un bombardeo estratégico hostil Vi todo el aliado ingresando a este sector Y a mí también me desespero ¡Cada! ¡Esto es una locura, nos diste! ¡El mío se va a explotar! El mío también El enemigo está por ganar, tenemos que impedirlo Ya no, nadie, ven Los niños atrasaron un bombardeo estratégico ¿De qué se suponen que pasa aquí? O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¡Oh, shit! ¡Sigue cagando! ¡No, que menorbo! ¡What?! ¡Fuck! Viene un misil de crucero hostil ¡Estamos avanzando! ¡ES! ¡¿ пол incómodo! ¡Rencargando! ¡ irgendjajaja! ¡iblemm Misil de crucero aliado desplegado! ¡UAB hostil! 10 130 8 7 9 10 11 12 12 13 14 15 15 15 15 No, no, no es una MP5 No? No, es otra No me acuerdo cuál es, pero es otra Cha 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 A ver 22 A ver Yo creo que es otra de invasión, no? ¿Es el último? A ver No, 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 no Si me laguea mucho Tinted match Tinted match Pa' irme, pa' irme Pa' irme, pa' irme, pa' irme Pa' irme, pa' irme Uff, que real Hey, ¿qué se dice? ¿Cristian viene o qué? ¿Todo bien? Bienvenidos Está bueno, jueguito Es que el juego está muy interesante La verdad es que es todo bueno Está demasiado Está nice Nice, 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 nice Nice, nice, nice Nice, nice, nice Nice Ah, no sé, el mapa que te gusta A mí ese mapa me parece muy bueno, pero es complicadito Es adicto Durito Visito Emanuel, mirame Emanuel, mirame Ese icono tan feo que pusieron para los que juegan en PC, me Ah, si un servidor Un servidor, ¿cierto? Si, si Sin nada Family Muy bien, colegas Que empiece Last match Aquí, ¿qué es eso? Eh, matar nada más Hostia Ay, mata Ay, ahí por Dios mío Ahí tiene que ser Tu van a ver Pero van a manquear así La cancioncita de Lobby Te veo el cancioncito ¡Cambiamos, cargadoras! ¡Aquí sale! ¡Aquí sale! Uy, ya están, ya están. ¡No! ¡Dejéis parar! Uy, este hijo de perra como me mató de rápido. Ahí debieron a nadie. Tomamos la delantera. ¡Vamos, cargador! ¡Triéndote! UAB ha aliado en línea. ¿Tienes ahí? No, me asustaste. ¡Vamos, en la zona! ¿Dónde está? ¡Uy, esa puta escopeta! ¡Aquipa! ¡Estamos conversando! ¡Qué mierda! ¡Aquipa! ¡Lanzando SEMTEX! ¡Cambiando cargadores! ¡Cambiando cargadores! ¡Bien! ¡Cambiando cargadores! Yo no veo a nadie. ¡Cambiando cargadores! Uy, perro, arriba campeando Tienes uno arriba ahí, Jessica Vigilando a tus seis Bueno UAB enemigo arriba Nuestro UAB orbital Bueno Buena Vamos por caminar, aplicamos la alerta UAB aliado en posición UAB enemigo activo Sangre fría en línea Paquete de ayuda aliado en la zona No, nunca salieron No, nunca salieron No, no, nunca salieron ¿Cómo va, Carlos? ¿Está bien? Bueno Viene o no, ¿cómo está? Todo bien ¿Cómo va esa beta? Mela La Mela Con ti ¡Vamos! 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 ¡No sabía que estaba saliendo! ¡Vamos! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, ya lo vi! ¡Ay, Dios mío! Había un man ahí metido ¡Vaya, en esta huevo está bien baila, eh! ¿En qué? ¡Vaya! ¡Vito el aliado en posición! ¡Vito el aliado en posición! ¡Yo ya me perdí en esta última guardia madre! ¿Dónde están? ¡Lanzando segadores! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Dónde? No sé dónde están. No lo encuentro. ¿Y por qué no va a nadie? No, no encuentro a nadie, me... ¿Ya dice cómo se te llega al piso? Sí. Un control, por favor. ¡Abre el Dolphin! ¡No! ¡Por voltear atrás! He visto nada escuchando y mierda, ¿no? ¡No está! ¡Qué partida más mala, men! ¿Eh? ¡No hice nada en esa! Parece que te logro que corres por todo el mapa y no encontraba a nadie, men. ¡No! 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 ¡No lo único que hice! ¡Oye! ¿Quién había entrado? Mi persona ¿Quién? Drake Me llamaba anteriormente ¿Cómo va Tobias? Sí, bien papi, gracias a Dios Es que estoy cuando solito a la beta me siento solo, parce ¿Se preordenó el juego? ¿Lo preordenaste? Sí, yo lo preordené, claro Adrián, gracias por el apoyo, un abrazote, ¿cómo vas? ¿Pero cómo la sientes? ¿Cómo la ves? No, está en una alineación ¿Cierto? Es otra voz El tema del slide cancel Creo que es innecesario hacerlo Sí, en realidad En realidad Es innecesario ¿Qué hice? ¿Todo bien? ¿Tú qué? Si es bueno hacer el slide cancel Si es bueno hacer el slide cancel No Sigue estando ok Es lo más Es lo más Sé que como estoy jugando este control Lo de la muñeca ahora El tema es que no entiendo bien lo de las armas ¿Por qué? Por lo de las ramificaciones No sé si es lo más No sé si es lo más Ah, pero es que igual parque Adelante lo encuentras Como en beta no Hay gente que no se desbloquean O sea, toca hacer como mera Mera vuelta para el ataque No sé si no Eh, esta ventana la tenía Para... I... UAB hostil en el área UAB aliado en línea UAB hostil en línea UAB hostil en el área UAB hostil en línea Arriba Ya no eres capaz, ya esta saturada Si, ya No estoy acostumbrada como ustedes Yo tambien estoy ya con ganas de Abrirme el parque ¡CAMBIANDO CARGADORES! Viene un bombardeo estrategico hostil Nooo, pero por que le sale encima del cuerpo de mi amiguito meee Tu amigo hostil eterno No 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 Oh qué nice No, 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 no. No, 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 no. Era un bici. Ahí fue, es que tenés que a leer. Eh, marí, me mata el luna porquería, pársame. Me ha ultra-stuneado, bro. También. por la derecha no van a ir derecha van a estar arriba campeando van a salir al otro lado no gg como me voy a arreglar asi vende habia uno ahí ya lo vende no vende 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 varsel vende vende el ultimo que me at Magella y yo estaba al lado tambien tradijo a morir ja ja mira 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 Ay 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 Madre Fue como perro en misa Uff Yo también Todo bien Un abrazo Chau 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 Pues Porque un valor ancho O que quieres O quieres darle otro ratico a eso Chiva Aloran Valoran Chiva Vamos a jugar Valoran por lo que quieres Va 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 Vale dame un chance Hasta ahorita empece Hey gracias a las 300 Perdona es que reventa el botón de le hago un abrazo Mmm Valoran 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 Hey gracias a las 333 personas vamos ¿Sabes cuántas horas he jugado hoy? ¿Cuánto hoy? 8 Llevo En stream 6 Y como fuera de stream otras 3 tratando de sacar el video Viernes Cansado Pau no va a salir ese video bro Esta como maldito yo no se Ehh Si Normalmente sale rápido pero Llevo ya como 3 días y no me quiere salir este Jejejeje Como es de pelle ese man Yo les hablé y les dije sabes que ¿Qué? 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 ¿Carlos? Hasta lunes tal, tranquilo ya Menos mal Si, menos mal Ah si, vamos para los tóxicos de verdad Jejeje Me cague todo el mundo eso Bueno, a ver si el Quizá va a ser se va a ahogar o que Competitivo Interna Igual que una partida y ahí sale o que? O menos Ya te invité WC Dale Chachos 2 likes para los 380 ¿Qué le da? Chachos 2 ¿Qué? ¿Qué pasó? Oye pero quita a Colombia ¿Quita a Colombia? Que loca Jejejeje Lol Si quieres por México Bello, ¿no? Que ponga el servidor de México Veinte, le das veinte Ayer te da doce Bogotá, ¿no? Doce, sí ¿Con quién fue? Con Juan Ro Creo que fue quien jugué, le daba cuatro Ah, Juan Ro, claro Ahí que lo tiene metido en el Hopo, yo creo el servidor Pero este, este, lo está jugando, ¿no lo está jugando? Ahorita mismo, ¿no? ¿Espero Asval o no? No, no va a jugar Va a jugar Deathmatch No, perdón Los tóxicos Deathval o nada No, ya son dos Ah, que vista, va a ser el cabrón Listo, mía, todo bien ¿Cuándo vuelven las carreritas? No, John Elecano, yo creo que Ya están empezando las épocas de frío acá ¿Qué? ¿Pero cómo estuvo por allá? Por acá, par, si llegó todo el año, weón Tonto Oye, que Cadu va a jugar Que si lo esperas ¿Pero cuánto hay que esperarlo? No sé ¿Cuánto hay que esperarte? A ver, cancela un momentico Para ver qué dice Yo creo que ya lo está abriendo Pero como venga de tóxico Te mando a mamar Sí, que voy a callar Que los muertos no hablan No, no está conectado A ver, ¿cuánto te demora? No, yo creo que por ahí hubo un Carlos ¿Qué cinco minutos? Uy, no, ese que carré Si nos manda de a 200 estrellazas Por dos, cinco minutos Vale la pena Si no Como dicen A mamar A mamar ¿Qué estás ahí? Herda, o sea, me salió una Guardian A ver, tienda ¿Qué es esto? ¿Tú puedes comprar una skin? 30 dólares Pero a mí me salió Una pistolita Una espada rota Del Rey Arruinado Una escopeta Es un Yamama Y otra Eso que es Wells No sé qué es Uels Eso que es Carrera Colección Mi colección es súper extensa Lo que me mande De skins Colección ¿Qué? ¿Qué? Mira que desbloqueé Primera vez que veo eso, man Papá Ay, mira Tengo eso Pa ponerlo ¿Habla? ¿Qué? ¿Al mundial? ¿Qué? ¿Al mundial? ¿Cuándo Colombia juega el mundial? No ¿Cuántos? Bueno Ni modo Nos vemos Tenta en cuántos años Oye, el próximo mundial Es que Es en Estados Unidos Canadá y México Che A ser velo Bueno, invité Ya empezamos partida Parce Ya, ya Ya, ya Esperate Yo le pongo Entonces lo muertes No habla Sí, lo muertes No chingbe Como dicen por ahí A ver, me está Ah, pero ¿tú es para qué? A ver, ¿qué más le pongo esto? A ver Que encuentre partida Porque si no El viejo personaje No Me saca Ya entro Bueno Sí, sí, sí Vamos a mamar Vámonos Cadu, que te vayas a mamar Dicen Vale Bueno Estoy molestando Y esta tampoco Es pero Está bien Papi ¿Qué? Por culpa de Cadu También También quería comentar Te banearon de todo Facebook Mierda ¿A quién? Mi mamacita Yo no sé qué dijo De los mongoles Y la banearon de todo Facebook Mierda Mierda ¿Qué? ¿Qué? Ah, que porque dijo Que Facebook le caía a Gordi Y la banearon No Se censuró últimamente, ¿no? No Esto ya lo quiero encontrar Parce ¿Esto qué? No Es cuanto ya buscando Oye Derey ¿No? ¿Qué jugamos? Partida encontrada Jugamos Warzone Jugamos con Andrés Bansai La vez pasada Creo que estas partidas Las ganamos Si no estoy mal Muchísimo rato Ya Aquí los miré viendo Jugando la beta Y como dije Bueno La chance Nice No, no, ya vengo Ya que elegí Ya vengo, bro No 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 Pues bueno, yo creo que esta es la ultima, ultima y nos vamos a dormir. Ah, yo lo vi en este. Bloquean la visión nada mas. Ok, que no hombre. Tenía el 17 y no vaya esta. Que peda. Ya se pueden guardar el nivel en todas o que? En todas las partidas. Te haces un like para el 380p. Ok. Me esta dejando el like y quitando el like en la estrellita. Víctor Hugo. WTF Víctor Hugo. Víctor que haces? Tanto el desparche. Víctor Hugo. Víctor Hugo. No, que parche de pistola. Ah, que parche de pistola, men. Ah, el Versace. Que rango es más. No, yo no juego eso, men. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que donde diga usted nos vamos. Están a la derecha, men. A mi izquierda, en vez hay uno. Que chique cae esa pistolita para... Me chachi, no puedo rankear, men, porque soy muy malo para eso. No quiero disparar esa pista, no me gustó. No quiero disparar esa pista, no me gustó. Enemigos detectados. Enemigos detectados. Enemigos detectados. Hay uno arriba, acá a la derecha arriba. Hello. Hello. Plantada. Ah, bien. Hay uno al izquierdo. Estás desesperado. Claro, tú sí la habías pegado. Sí la habías pegado 70 ratos, desgraciado. Está tronado, wey. Por favor, por favor, por favor, por favor. Pero chiver chachi, papi, yo sé que... Si lo juega de vez en cuando, ¿qué? Nice, 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 nice. No, 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 nice, 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 nice. Ay, padre, si voy a comprar esto, oh, man. Bueno, ¿qué quieren que hagamos esto? Hasta la pistola de semana está vacancita, parce. Sí. A ver. Esto, mira. Ah, es así, es así. Es verdad, está brutal. Sí, está brutal. Como del estilo de... ¿Cómo es que se llama? De porto, wey. Es verdad, hiciste un pene, bro. Mira, ven. Ah, ya se quitó. Parece que... Parece que... Eso sí es peor no pensar todo el tiempo en eso, wey. Bus... Buscarle... Buscarle la forma a un coso a esos, wey. Ah, son muchos perros. Hay unos perros de acá al fondo. Uy, nos lleva a los dos. Sí. Ese wey es bueno, jugador del tiro. Sí, sabes que es bueno, me... Pero es mi manco. Ese perro, parce. Ah, me haces. Ay, sí, pero... Portal cerrado. O sea, si se vuelve a rankear entonces... ¡Uy, qué bizarrón, wey! Qué muy pato. Esa armas matan solas, wey, aunque porquería de skins... ¿Qué regalan, bro? ¿Se lo regalan? En el paso, pues. Uy, los dos están pero jodidos, ¿no? ¡Aww! Le regalamos 15 dólares en el paseo Pero regaladas, ¿no? Yo soy un diamante, ¿o no? Ah, que risaje, parce Pero no, nada, yo digo que es un... Uselo a ese, si le gusta No, pero a ese sí lo he jugado Con ese sí he jugado bastante Con ese, a ver, ¿sí qué? ¿Quién yo? No, no, no Ok, por acá, llega un risaje Vamos a decir, ¿qué es? Diamante, ¿o no? Dice, ¿qué? ¿Qué? ¿Quién es eso? Coisaoacito, no, ¿qué es Coisaoacito? Que le dicen es Verchachi ¿Hm? Verchachi 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 Tiene, ¿sabes qué? Tiene unas gafas de Versachi De esas de remate de 12 mil pesos, mira la locura Oh Boom ¿Cómo así? ¿Qué tal, bro? No, 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 jamás En B a la derecha En B a la derecha No sé, a la derecha No es Veintic molecules Ay, lo maté, como mía de verdad. ¿Arriba? Sí, arriba y al otro lado también. ¿Arriba? Recargando. Pasa Reina lo intenta, bro. Pero tiene una puntería en línea de colesio. No, dígame la B. Último jugador en pie. Ñe. No, no te diría. Ñe. Lo teníamos. Recuerden, las balas duelen. Lo teníamos perdido en un principio. Nooo, éramos 4 contra 12. Lo tenían. Lo tenían, man. Ese es el primero que murió. Por banco. Necesito un drop. Esa bala podría saldrá. Esa bala. Esa bala. Esa bala. Y a Hercule. Esa bala a alguien así. Uy, papá. Ven, asómate aquí para que vean lo que hay. No, papi. Ahorita me demostraron uno de esos. Ven, ven, ven. Cadu, ven. Asómate aquí, ven. Mira, mira, mira. Go, go, go. No, papi. No, papi. No, papi. No lo había visto. Qué susto. Está mirando por el mapa. Qué arma es esta? Qué basura arma es esta que cogí, man. Qué bien. Sí. Último jugador en pie. Ñeeeee. Pero me llevé a uno a ver. No sé ni cómo. Tienes bala que salió volando pa' un lado. Le pegó en la cabeza. jaja, lo vi se van a rendir bro, de aquí no van a salir hasta la ultima yo no rendir hoy capa, estos parces como los ven como los ven, nada jaja, mira, mira, se los voy a hacer reina, vengo lo voy a hacer que se asome mira por aquí mira, mira, por ahí, mira ah, se fue por allá, que loca que loca que loca ala, lo tuyo y eso le cortan no hay alguien ahí que si hay, pa, que plomera la que se vieron enemigo detecta golpe regresare esta abajo, esta abajo esta abajo, esta abajo esta abajo, esta abajo esta abajo, esta abajo, nosotros en B uy, hay dos, hay dos, hay dos enemigo detecta la cabezona no vamos hay no, no no quedan 30 segundos ahhhh A toda la gente que le hice años, parce, no me voy a dar. Oiga, Versace, ¿por qué están perdidos, pues? Bueno, pues, para que lo vea, ¿cómo ves esa vuelta? Ay, guau, bueno. ¿Cómo la ves, niña? Culpa de Kado, no jodas. No joda. No joda, no joda, no joda. Vamos Reina, tu primera kill es ahora. El futuro es ahora, viejo. Se espantó muy mal. Nooo. Él no pierde su arma, ve. O sea, él la puso para que el otro le pusiera fácil. Pi, 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 pi. Cuatrocientos pp ese, Dios mío. Ah, reina. Ah, reina, bro. Ah, reina. Ah, reina. Reina. Reina, reina. Está mero, cierto, Versace. Se acabó en el diseño. Está... Está vuelta, mero. Lo importante es venderlas. Jeje. Ven, asómate por aquí. Ahí lo vas a matar. Para que vea. Fui, jepiropa. Se hubiese. Le pongo el ojito para que vea. Mira, mira, mira. Pum. Asómate, reina, asómate. Pum. Tú puedes. Se libre. Pum. 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 Va, va, va. Vas. Ya vinde. Yo, guhman te perro. No quiero que la madre me parió. Si no le la volteé al mundo. A mi derecha. Al medio, al medio, creo que escuchó uno. Queda uno, ahí. Vamos a otro. Ahí estás, pedazo de mierda. Vamos, reina. Tú puedes. No, ya no. Ya la compré, gracias. Muy amable. Ya necesito el escudo, pero bueno. Me da desmotivación a reina, muchachos. Qué feo. Mira, reina, asómate por ahí. No frenes. No frenes. Están en B. Enemigos detectados en A. Devuelta al suelo. Me caí a la mierda. Ah, yo la llevo. Me caí a la mierda, no me caí a la mierda. ¿Qué que utiliza? El enemigo detectado en A. Qué pelado más peli, oooon. Está arriba. Está aquí, ve. Ok. Los humanos están ahí cambiando. Los humanos van a quebrar. Sepárense. Mierda. Ahí. Esta es la serie de los Juegos de la E de la E de la E de la E. No me sé si me mando Oiga Bechachi porque están perdidos pues Bueno, me vas a querer fue, pero donde está Bechachi Que parado porque están perdidos, mano Cuando vamos a salir a rodar pues, yo les enseñe a hacer plays pues Bien, bien Ah, pues que perro está allí esperando a la E Y me agarro No, corre, ah ¿Por qué no corres desgraciado lento de mierda? Pobre reina ¿Cuántos jugaron? ¿Cuántos jugaron? ¿Cuántos jugaron? Areda tóxica desactivada Bien 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 ¿No jugaron? ¿Qué? 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 Este finde Este finde Oiga Bechachi porque están perdidos, diga más bien Una de un que no corre Ahí sí pasa Tu perecita, me Tu perecita está en el juego, ¿no? ¿Puedo ponerme a correr la muñeca, me? Me voy Vamos a ver si recupero con la party Fue Estoy con unas ganas de patinar a ver chachi Pero y ¡pam! Se está lluviendo tanto, men Que porquería Dímelo La ulti sí, ahorita la usé Y me hice una skill sí Pero bueno, si no te lo hago No veí, ya está ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No, pero va atrás de la pareja Qué chis Hoy Preparo para entrar Papi, le hago un 360 gunshot ¿Qué es esto? ¡No! ¡Se me acabó! ¡Se me acabó! ¡Se me acabó la ultima! ¡La ultima! ¡No! ¿Están todos en un spawn? ¡Uy! ¡Zona! ¡Uy! ¡Cuidado en pie! ¡No! ¿Cómo se me acabó el busto? ¡Uy! ¡Qué cheto! ¡Uy! ¡Qué cheto! ¡Uy! ¡Qué cheto! ¡Uy! ¡Qué cheto! ¡No! ¡Uy! ¡Parse! ¡No! ¡Yo active la ultima! ¡No alcanzas a llegar a donde los mails! ¡Los cuida todos por la espalda! ¡Qué porquería! ¡Me sentís mal! La verdad que hay que comprar esta mierda ¡Qué cocinadas! ¡No hay shiftea! ¿Cómo que no? ¡Va a ir a la 1, 2, 3! ¡Vamos pa! ¡Papi! ¡Yo soy un aprendiz! ¡Vamos pa! ¡Por ti la humanidad! ¡Cado! ¡Asómate ahí! ¡Cado! ¡Yo me asómate! ¡Ahorita me asómate! Ahora inalá la clave, 3, 2, 1, ¡pum! Un enemigo detectado en él. ¿Dónde está ahí? ¿Verdad, Kau? ¿Están en la entrada? Crack, ese no era el botón que quería un D-Yo, ¿verdad? ¡Ay, corazón! ¡Estoy muriendo por ahí! Corta Spike caído en A. Un enemigo sigue en pie. Un enemigo sigue en pie, ¿dónde puedes estar? Amiguito... Se va hacia la derecha. Ahí va. A la izquierda, a la izquierda. El enemigo detectado en B. Se perdió, ¿no? Ahí está. Miedo, ¿o qué manta miedo? A ver, ¿no? No, no, no. No, 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 no. Ay, es muy rápido hasta allá. ¿Qué es? Solo porque tiene skin. Va, va, va. Con la ulti de Neon, es como un Warzone. Corre, deslice y vaya mate, inténtelo. Bueno, vamos a intentar la próxima mano. Pero hecho buena es que el sitio es correcto. Estando cambiando para que le deje la OP. ¡Qué leche! ¡Qué leche! Que le de la OP. Ah, 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 no. Negocios no. Un tiro, dice. ¡Fuera de mi camino! Un tiro. Ojo. Hay uno. Hay uno. Hay una. Hubo un ejemplo a la OP. Uy, están en la Q. ¡Abest ya! Hasta a ti en la ulti, me. ¡No joda! Le quité 120. ¡Ya está desgraciada, me. Pero no me voy a matar con la ulti. Qué triste. No se le dispara. No se le dispara. Planta la calle Uy, izquierda hay dos Tengo aquí al lado, cole Las tenía aquí al lado, cole Planta Lo vi todo, hombre La reina La reina de mi amor Puna, abre la cabeza Tiene una mía, cole La ulti de la otra Me parece un deseado, pero lo puede cancelar La reina está despegando Última ronda de esta mitad Tengo que dar algo con esto Pero más, vamos La verdad, mira eso Qué milagro que me doy No hay nadie esto, si no me Lintic cayó Eso reina, ve, te libre Uy, no me mató Me pegó, pero no me mató Oye, llegó un OP, bro Por aquí Mierda, olvídalo Cuidado No, no, no 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 Último jugador en pie Porta spike caído en A No Quedan 30 segundos No Juga el card y no joda A ver, no sé qué creer Yo sé qué creer chachi No sé qué me parezco un especialista Me voy jugando a esta otra Qué creer chachi, papi Qué creer chachi, qué ha hecho pues ¿Por qué están perdidos? Sé por qué no responde cosas Pues, visado No, 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 no No, no, no No, no, no Vamos a... Papi, acá vamos a salir Vamos a quedarlo a todos ¿Estás listo? ¿Estás listo? Eh, 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 eh Me siento Ready Oh, man, qué oscura Será que te zapian, ¿no? Tienes Sí De verdad, están todos aquí Uy, sí, están todos aquí Están todos fallados también Sí Tengo que irme Ah, 50 80 a 1 y... 80 y se le quitaba el perro No, le dije headshot GG Nice No, no, nice Ya me lo sé ¿Cuál es el plan? Ya no les ha perdido papi Streameando bastante Te van dando a bro Sí, que estás streameando ¿Y cómo te estás? Va bien, va bien Me estás metiendo el huevo, bro ¿A qué le estás dando el chache? ¿Estás viendo bien? ¿O también estás en hundimiento Como yo en muerte lenta? No, no, no Es que... Bueno ¿Qué va a decir? Eh, claro Somos... Son puros dualistas Son puros dualistas ¿Los qué? ¿Qué bro? Somos ganadores en nuestro corazón No hay nadie ahí, man Cremos, ¿da? No, no Tiene que votar que no era, sorry Sale en A, man Chao Enemigo detectado en A Ahí Tengo que irme No, pero los dos dan la vuelta más larga Sí Tú sabes que así es el amor Uy, la madre Cuidado Cadu, asomate para que veas Spike plantada Enemigo detectado en A Buen intento Uy, son ahí Está aquí abajo Un enemigo sigue en pie Hay un arma aquí Falta una locibri Falta una locibri Oh, acá en medio Oh, acá en medio Oh, no, no, no Oh, no, no, no Ah, no, no, no Ah, ¿qué tienen? ¿Qué tienen rico? ¿Qué va a hacer? Mein Gott, que no los apuñalen Mala forma de irse Entra y me saluda sumando a Parchiz, a veces me toca llamar a la policia porque Parchiz me roba mucho su partido Pero bien, te va bien todavía con Parchiz Esto acá está muy heavy Está muy heavy Ahí lo puedes ver Vamos a hacer la visita por el medio Van a ser por acá Vamos a ver Ahí está, en el fondo ¿Cómo pasó? Flash Vamos, Dani lo vi No lo viste, pasó izquierda, derecha Ahí sigue, ahí eso, sigue arriba Ay, yo no lo había visto Qué re manjo Ah, bueno, le quité el 95, entonces no se nota mal Ah Me avise que iba hacia A Están en B, están en la mitad de los manes, más bien ¿Qué viste? ¡No, tres! Último curador en pie Parchiz Parchiz, Parchiz Uy, a eso no hubo Parchiz, men Qué vicio eso era para conseguir los lados Ya casi, ya casi, ya casi Luchar hasta el final, pase lo que pase No, no puedo comprar armas No puedo comprar armas nunca, bro Qué pobreza Qué simulador de la vida real No, yo no voy a ir hacia allá Ese man tiene maña, mire Eso es que una ulti que además se montó allá Qué mierda, mire Sí, el man se impulsó hacia arriba y luego hizo un dash hacia adelante Pero me voy Versace, me voy de acá Pero me voy Versace, me voy de acá Yo veo, mire Eh, eh, eh Eh, 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 eh No pasa. ¿Déjame? Para ver Oye, eran big. Podrán el Alter Yeah, ya sí Yo te he pido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no sé qué pasó, bro ¡Ay no! ¿Qué ganamos? Sí, Verchachi, papi. Yo me voy de acá, yo creo Pues va a ser... Va a ser como... Va a ser de 1, pero si... Sale y vale Voy a probarme en otros lugares Oye, ¿tú consideras que es mejor la Phantom que la Vandal? Depende Depende de qué De la distancia y del control de recoil que no tenga ¿De qué tan lejos esté? También ¿De qué? No van a escuchar la canción ¿De qué depende? Que depende de la posición que lo tengas Ahí ¡Ay, saldón de ahí, pa! Yo me voy Me voy, papi Me voy, papi No asesinarán a mis aliadas ¡Aquí, vamos! Ay, porque son tan groseras No lo tengo, por mí ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No querías Pobre idiota Comienza casi nada De verdad De verdad De verdad Ya me acuestamos que hoy de primero, no modo Papi, estás crack Crack, 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 crack Crack, 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 crack Pues es que los multi empiezan a cansar más, ¿no? No sé No sé Ya, no te aburrido No No Quedan 30 segundos Pues ahora obviamente ya son como los mismos mapas y todo Está implantada A ver si está aburrido No, aburrido no Me gustó bastante Ricardo se muteó Siempre que está jugando nos ponemos a hablar Oye Pedro Ah sí, está bacano A mí me gustó Sí, está muy bueno Y como Barzón 2 para intercalarlos estaría chévere Sí, como Barzón 2 Sí Barzón 3 2 ¡Oh! Lo pegó el Tardo Carro mesta Vamos Nenhum ys Buena Es que buena, sí, eh Dice el arroz Es que a ella muere, ¿no? Voy a volver con la Pantom a ver que tal Y pueden comprar el Tardovo, yeah Voy a ir con la Phantom solamente porque la mencionaron creo que porque te apaga que escúchenos cuando le hablamos que es poner el disc de encarnado y que los muertos no hablan ¡Ay, pana! ¡Auxilio! ¡Toma esto! ¡Cuidado! ¡Auxilio! Como le dicen El tipo de sitio y todo de lo cerca Noooow Échenlo Aaaa ¿Cómo sirve? ¿Alguna vez apuñalaba los dos últimos años? No, por eso quería intentar Solo uno Tengo que irme Se cañando Ay, papá llama Go, go, go Yo me voy Ellos ya se van a ir todos pa B, me estoy seguro A ver pues Como si la postara estaba al rojo Ya vas a ver A este ojo que todo lo ve Se agarraron pa B porque al final no están Están en la mitad, a mi izquierda Lo mataron pa Uy, hizo uno la cabezona Todos en medio, literal Si Veo Doce No El Deje Juga Valencia El 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 contenedor está ¡No, por puta! Está tan cerca ¿Dónde se debía, hijo de madre? ¡Uy! Es que fue buenísimo, me quiero escuchar ¡Ay, punto gana, miércola! No, 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 vamos a ganar muchachos ¿Cómo así? ¡Sí! ¡Como que punto gana! ¡Ey, Frey! Gracias por el follow Un abrazote ¿Quién? ¡Tengo que irme! ¡No, coco! ¡Jajaja! ¡Mi cocauca! ¡Ah, yo estoy igual, bro! ¡Ya te entiendo! ¡Viene por ellos! Tiene que estar acá A ver si lo necesito rey con él, ahí se fue ¡Papi! ¡Viene por acá! ¡Viene por acá, sí! ¡Lo escucho! ¡Sí, ya lo escucho, hombre! ¡Ah! ¡Uy, Zona! ¡Se prendió! ¡Toma esto! 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 ¡No, mora! ¡Me salieron los dos desgraciados! ¡Son unos 19.39! ¡GG! ¡Diavala! ¡Qué malo! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Montegui arma al menos dos! ¡Me he dormido! ¡Me he dormido! ¡Ok! ¡Están arriba! ¡Se dormieron! ¡Plantando! ¡Ah! ¡Pobre reina pappa! ¡Mandé un mensaje del reino! ¡La reina! It's leo It's leo No gore ¿Qué es eso? Sayonara ¿Qué es lo que pasa? No me quieres perder el juego Ah, shit Si, si, se cae un juego Si, giro lo que si Aprenda y pregamos los tres Aprendamelo Aprendamelo Giiiiiiiiiii Bueno, todo fue muy lindo, pero me voy a dormir. Yo también ya voy a descansar. Uy, sí. Kado, Kado. No pude cargar. No, Kado, qué pena, parcer. Ahí todo bien. Para el visaje, Kado. Paso, lo hizo perder cinco minutos, madre. Qué pena. Bien, muchachos. Todo bien, muchachos. Adiós. Hasta luego, Kado. Adiós, muchachos. Hasta luego, hasta luego. De mí no me acuerdo. Muchachos, hermosos. Los quiero un montón, men. Cuídense mucho, que me les vaya muy bien. Mañana, si me levanto tempranito, vamos a darle a Warzonecito. Vamos a cogerle más el ritmito. Lo siento bien. Un juego melo. Faltaron 15 likes para los 400. Lásimosamente no se pudieron llegar a los 400, pero bueno. Tengo una factura acá, muchachos. Iba, hijo de madre. Iba, 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 everywhere. 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 GG, Carlos. Todo bien, muchachos. Que descanso. Los quiero. Besos. Ay, Dios quiera que me llaman escamelo, men. Que si no... No bailas. No bailas. No bailas. No bailas. Gracias por ver el video.